Tu mamá te chinga, güey. Abusan de ti, güey. Te orinas en la cama. Todo el mundo te está perjudicando. Tú piensas que te abandonaron como un perro, güey. Y tu amigo, tu compa, tu persona de confianza te roba, güey. No tenía amor. Le tenía mucho coraje. Le tenía mucho odio. Le tenía mucho resentimiento. La juzgué mucho porque yo asociaba que todo lo malo que a mí me estaba pasando en ese momento era culpa de ella. Después entré a la universidad y quería ser licenciado y tener un carro. Después soñé con ser doctor en Derecho a los 30 años y tener una casa roja y un carro rojo del año y lo tuve, güey. Un día quise tener 30 millones de pesos y llegaron, güey. Porque para mí ese era mi éxito en la vida, güey. No, nunca, güey. Nunca dimensioné. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en Guadalajara y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo Jorge Serratos. ¿Cómo estás? Bien, bien. A todos. Muy contento de estar aquí grabando contigo. Árale. ¿Eres de Ensenada? Ensenada, Baja California. ¿A poco sí? Sí, sí. Soy cachanilla. Aunque dicen que cachanilla los de Mexicali, pero a mí cachanilla todos los de Baja. Sí. Sí te acuerdas que hace mucho, hace mucho tiempo, no sé, hace dos años. O sea, yo te conocí a ti porque te hiciste muy viral con tus TikToks o con tu podcast, ¿no? De sinergéticos. Sí, sí, sí. Pero ese podcast no lo tienes antes, ¿va? No, no lo tenía. No, a mí lo que me dio como... Pero no sé si te acuerdas que uno hasta pagó una consulta yo a ti. Sí, sí, sí recuerdo. Ahí fue donde te conocí. Pero yo no te conocí a ti. O sea, ¿qué? O sea, yo estaba buscando quién me sacara del buro de crédito. Buro de crédito. Fue una consulta de buro de crédito. Ah, yo estaba buscando quién me sacara del buro de crédito. Este, te mandé mensaje. No, le mandé mensaje a tu empresa y me hice una cita contigo. Sí. Además, no, que creo que me quedé dormido ese día. Sí, llegaste tarde o algo pasó. No, 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 era por llamada. Sí, sí. O sea, me quedé dormido y, oh, esa es culpa, ¿no? Pues te pago otra vez. Sí. No, no hay falla. Este, respetamos la cita. Y luego tú me atendiste, pero no se miraba mi cámara. Sí. A mí me llamó mucho la atención. De hecho, ahí te va. Me acuerdo también que yo te conocí porque cuando mi equipo me dijo quién era, era CL Corporativo, entonces nosotros lo que hacíamos es que pautábamos y de esa pauta salían algunas consultas. Algunas las atendía yo. Y me decían, fíjate que quien va a hacer la consulta es alguien que tiene muchos seguidores y es famoso, pero hace bromas. Entonces, no sabemos si realmente, este, si tenga la duda, la consulta o quiera hacer una broma porque nunca te vi la cara. Fue como muy raro, pero pues yo dije, pues yo doy la consulta, ¿no? Y tal cual. Pero así se me acuerdo. Fue la primera vez que yo supe de ti. Ah, ok. Yo también. Ahí nos conocimos. ¿Qué hace fue en el dos mil qué? ¿Veinte? Fue en el dos mil veinte. Debió haber sido por el de noviembre. Yo inicié el dos de agosto del dos mil veinte con el tema de la marca y tenía como dos meses, más o menos. Ok. Sí, más o menos por ahí fue. Pero te hiciste famoso ya como en 2021, más o menos, 21, 22. Que pegó así el proyecto. El proyecto de Sinergéticos. De Sinergéticos tiene como cinco meses. Cinco meses ya arremangando bien. Sí, sí, sí. ¿Pero pegaste más en TikTok o en dónde? Eh, no, en Spotify. Ah, en Spotify está más pegado, ¿ah? Como donde tengo más tracción dentro de mis redes. Bueno, Facebook. Facebook tenemos como cien millones de alcance de lo que clipeo. Ha estado funcionando muy bien los clips y de ahí este... Pues utilicé mucho la estrategia que hacen ustedes. A ti lo haces en los clips, lo que hace este Roberto Martínez. Empecé a entender cómo funcionaba el ecosistema. ¿Cómo cuáles? Ah, los clips de TikTok. Los clips. Los clips de Facebook. A mí los clips que me han pegado son los clips de Facebook. Son cinco, siete, ocho, veinte millones de reproducciones. Y mucho del tráfico se va... Yo lo mando así a Spotify. Yo me di cuenta de algo. Hacer un canal de YouTube ahorita... Y lo he platicado con Víctor González y con algunas personas que son quedados de contenido. Me decimos, ahorita hacer un canal de YouTube y posicionarlo está muy complicado. No es como en aquellos años. Tú me podrás decir otra cosa. Sí, totalmente. Yo me considero un YouTuber 100%. O sea, sí te conozco machín en la plataforma. Y te puedo decir que antes... Ah, pues quiero empezar a hacer videos. No, pues un video de retos. Sí. Si cuento cosas sobre mí. Y preguntas. Y ahora ya no, no puedes empezar con eso. Ahora es TikTok. Pues la fama está en TikTok. Y pues como te ves famoso, pues haciendo cosas. Lo que está de moda, pues... Cada quien es que hay un gran contenido. Una variedad muy grande. Sí, pues lo que yo explico bien es... Tú eres un creador de contenido nato. O sea, tú lo tienes... Ahorita lo veo. O sea, tú acomodas tus cámaras, tus luces, micrófonos. Yo no tengo esta capacidad de creador de contenido. Yo tengo un equipo que me ayuda. O sea, a mí me suelta solo y... Ni de pedo te puedo hacer un... Y sabes que para los youtubers que son old school, por así decirlos. Sí. Estaba mal visto que tú tuvieras un editor. O sea, tú tienes que ser un youtuber y tú grabarte. Tú editarte. Mira, todos los pioneros como Héctor Leal, que Whatever Tomorrow, que Kaeli. Todos esos youtubers que son pioneros. Sí. Ellos saben editar y saben grabar. Cuando empezó esta modita de que el editor era como... Fuchi, o sea, ¿cómo? O sea, ¿no sabes editar? Es como los músicos, ¿no? Cuando... Que antes los músicos tenías que grabar tú tu instrumento, pues. Sí. Y ya ves que hoy en día, pues, estos estudios grandes, pues, por no batallar. Ah, yo lo grabo ya. Ya, pues, ya vete. Porque, pues, no enseñaste la rola. Y no, no sé. Antes no. La gente era como muy orgullosa, no sé. Entonces, pues, uno aprendía, pues, porque el YouTube, pues, así empezamos, pues. O sea, uno mismo grabándose, uno mismo editándose y ediciones bien para la verga. Pero, pues, experimentando y, pues, poco a poco. O sea, sí tengo mi editor y tengo mi staff y todo. Pero, como quiera, yo siempre me veo en lo técnico. Y siempre trato de aprender, pues. No, o sea, ve que le sabes. Para que no me chamaqueen. A ti no te chamaquea, no sé. Yo me doy cuenta. Yo, la verdad, este... O sea, de pronto ha pasado como errores de que... Un podcast, por ejemplo, el sonido. Se perdió el sonido, ¿no? Y no me quieren decir. Y yo no sé. Pero, ¿qué pasó? O sea, yo realmente me siento a grabar. Yo hago la investigación del invitado. Grabo, pero... Sonido, sonido. Play, play. Y dale. O sea, no, no... Hasta ahorita es como... TikTok sí se edita muy bien. Reels se edita muy bien. Pero lo que es el tema de cámaras y así, no, todavía no. De hecho, me acabo de comprar una computadora y dije, me voy a hacer el propósito, lo que queda de este año, de aprender a editar lo básico. Creo que si aprendo a editar, voy a poder hacer mejor contenido o comunicar de mejor manera. Sí, es bueno siempre que uno como youtuber tenga la noción de la edición. Porque, por ejemplo, si yo estoy en este podcast ahorita y te digo, oye, Jorge... Me trabé. Ahí, córtale esto, editor. Voy a tratar de hacer la misma... Como yo soy editor también, para... Oye, Jorge. Y ya como que no me trabé nunca. Sí. Pero uno que no sabe de edición... Ah, me trabé. Ah, Jorge. Y, ah, cabrón, la mano la tienes aquí. ¿Sí me entiendes? O sea, uno se fija en esas cosas. Todo ese pedo me fijo yo. Quiero darle la continuación. Pues, yo pienso que si aprendieras a editar, pues sí. Vas a tener más consciente de cómo es... Vas a hacer el jale más fácil de los trabajadores, ¿no? Sí. Que eso es lo que se trata de ser youtuber ahorita. No, y les ha ayudado mucho porque ya tengo más habilidad para voltear a la cámara, manotear, no separarme tanto del micrófono. O sea, no tenía la competencia. Pero bueno, te explicaba esto que lo que yo decidí fue tratar de posicionarme en Spotify. O sea, en la plataforma Spotify. Y la verdad es que nos ha ido bien. Nos escuchan en 64, 68 países ya. Sí, ¿no? Pues ahí te ves que estás ahí en los menos rankings. Sí. Y el ranking sube y las calificaciones. Es un... Creo que es un algoritmo muy noble en este momento. El algoritmo de recomendación. Ahí está saliendo apenas el video, ¿no? Sí, apenas. ¿Y ya te metiste eso también? No, te vi a ti, de hecho, que subiste un video por ahí, hay como tres o cuatro conocidos que ya se subieron. No, fíjate que tengo como la duda de si subir video o no subir el video. Nos hicieron la invitación, este... Spotify. Sí. Para que subiéramos el video. O sea, Spotify. O sea, el video, pues. Es el mismo formato como YouTube. Que es 1080 por... Si te sepa madre. 1080, pues. ¿Y por qué lo subiste? Bueno, ni siquiera lo subí yo. O sea, yo estuve en la junta y todo, pero... No, pues a ver si... Anímense porque Spotify viene... Supuestamente dice que Spotify va para hacer video también. Ok. Pero es que tú sabes que lo que vende más el podcast. ¿A ti quién te dijo lo del podcast? ¿Hacer el podcast? Ajá. Fíjate que yo conocí a un camarada amigo mío que se llama Oso Traba. Que tiene un podcast que se llama Cracks. Muy buen podcast en el tema de negocios. Entonces, cuando yo empecé a hacer redes, no entendía muchas cosas. Entre Facebook, entre TikTok, entre Kawaii, entre YouTube. Trataba de entender cómo las plataformas y de generar contenido. Yo no. Soy creador de contenido. Entonces yo dije, a ver. Tengo una habilidad que es de consistencia. Voy a hacer cuatro videos al día, como me salgan. Y eventualmente voy a ir mejorando. Plataforma como TikTok llega al millón de seguidores. Empezó a jalar un poco Instagram, Facebook. Fue como donde nos decían que ya no había alcance. Empezamos a tener alcance. Pero me di cuenta que yo lo que quería era conectar con personas de cierta industria, de cierta relevancia. Y pues echar cotorreo. Entonces fueron dos factores. Uno es que conocí a Oso Traba y conocí su podcast Cracks. Me gustó cómo lo hacía las personas que podía conectar. Las relaciones que se generaba. Y la otra fue que en plena pandemia, o un poquito después de la pandemia, salió una plataforma que se llamaba Clubhouse. No sé si te tocó escucharla. No. Clubhouse era una plataforma como audio. Como un podcast. Pero 5, 20, 200, 300 personas. Entonces tú te subías y como estar en la radio y cotorreando. Entonces era un formato muy cómodo donde podías hablar y desplayarte en una idea. Y a mí me costaba mucho trabajo hablarle directamente a la cámara. Entonces en el audio dije, ese es mi formato. Entonces dije, le voy a pegar al podcast. Y así fue. Entonces dije, voy a darle al podcast. Creo que... Por ejemplo, yo estoy mucho en el tema empresarial, el tema de negocios. Entonces dije, a ver, si invito a Arturo Elias Ayub a grabar un TikTok, jamás va a grabar un TikTok. Pero si lo invitas a un podcast, sí va. Entonces el nicho en el que yo quiero llegar, va, escucha podcast. Conecta más por el tema del podcast. Entonces iPhone. Yo dije, bueno, todas las plataformas que tengo ahora voy a hacer que les mande tráfico al podcast. Entonces dije, vamos a enfocarnos como los tiempos de Barcelona en Messi. Que todo el equipo juegue para Messi. Que todo el equipo juegue para Spotify. Yo me di cuenta que había una oportunidad ahí. Porque el creador de contenido normalmente vive de las vistas, de la monetización. Y Spotify no te paga por vistas. Están los rankings. Pero realmente, si te fijas, los podcasteros o los creadores de contenido que tienen millones de seguidores, no voltean a ver Spotify. Analiza las calificaciones, los racks. Nosotros metimos un anotecnólogo que estudiara todo el tema. ¿Cómo podíamos posicionarnos en Spotify? Entonces cuando nos empezamos a posicionar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 de negocios, nos fue más fácil poder invitar a personas. Que era lo que yo quería. Porque invito a la persona, conectamos, hacemos la relación. Y sale mucho negocio, sale mucha sinergia. O sea que tú charoleas con eso de que mira, somos el número 4 en negocios. Ahorita sí. Te invitamos a que vengas aquí a platicar. Sí, al principio tocaba las puertas como todo hijo de vecino. Ahorita es más fácil. Porque los clips ya se han vuelto virales. Y ya se volvió como un tema. En el tema aspiracional de negocios, ya los mismos empresarios aquí en Guadalajara, en México. De que yo quiero ir. Yo quiero ir. O sea, yo te pago por ir. O sea, quiero... Mi empresa va a ser una empresa unicornio y quiero salir en el podcast número 1 de negocios, ¿no? Entonces ya es mucho más fácil. Ya llegan patrocinadores. Todo... Pues la neta es que todo... Hoy es más fácil todo en el tema del podcast. ¿Ahorita actualmente te consideras empresario? Sí. ¿Y qué haces? Tengo varios negocios. Tengo una agencia de marketing. Tengo el despacho. Tengo la unidad de evaluación. ¿Despacho de qué? ¿De abogados? Abogado. Soy abogado corporativo. Yo estudié la licenciatura en Derecho. Hice una maestría en Derecho Corporativo. Hice una maestría en Valuación. Hice una maestría en Marketing. Hice un doctorado en Derecho. Hice un doctorado en Educación. Entonces digamos que la idea original de cuando yo empecé a hacer todo este cotorro de redes sociales era mandarle tráfico al despacho. Mandarle tráfico a todo el tema inmobiliario que hacemos en Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta. Y entender cómo toda la parte digital y las ventas. Nunca pensé en que el podcast podía jalar o el tema de las conferencias o los talleres. O que te iba a hacer famoso, ¿no? No. No. Nunca. Esa nunca fue la intención. No te alucinabas. Me pidan fotos. No, fíjate que no. Nunca lo pensé. Esa parte no. Oye, ahorita pues te consideras exitoso. Mucho exitoso. Sí. Sí. Mucho. Sí, sí, sí. Queremos que nos compartas una historia. Tu historia. Sí. Pues como todo lo que nos cuentan. Uno que tengo esto, tengo esto. Y yo te veo muy feliz. Y ahorita ya te estás levantando un poquito más. ¿De dónde? De tu infancia. De lo que fuiste cuando eras chavito. Y estoy seguro que después de escuchar tu historia. Pues la gente va a pensar dos o tres veces. Ando anda echando hueva. Que la gente sepa que también la pueden armar chido. Y pues no sé, hermano. Me gustaría que nos contaras tu historia sobre quién es Jorge Serratos. De dónde viene. Y cómo es que llega a ser exitoso. Sí, mira. Pues es una historia que empieza en Ensenada, Baja California. Yo nací en 1984. Tengo 37 años. En aquel momento mi papá pensó que era buena decisión embarazar a mi mamá entre sus 16 y sus 17 años. Y se pela. Mi jefe es de aquí, de Arandas, Jalisco. Muy cerca, como a dos horas, aquí en Guadalajara. Se fue a Tijuana con la intención de cruzar la frontera. El pollero. Se gastó el dinero en la peda, en el desmadre. Terminó en Ensenada. Y en Ensenada conoce a mi jefe en una fonda. Nazco yo. Mi mamá tardó como alrededor de 6 años. Entre pleitos con el DIF. Allá en Ensenada. A lo mejor en Tijuana tú vas a ubicar. Que le llaman el pandita. Sí. Aquí no ubican ese concepto, ¿no? Tú sí sabes qué es el pandita, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pues a mí el pandita me agarró 3 veces. Porque yo andaba en la calle. Mi mamá trabajaba hasta 16 horas corridas. En una fonda ahí en las mazatlecas, en la Y. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Y de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Normalmente las fondas manejan por 3 horarios, ¿no? De 8 horas. De 6 a 2. De 2 a 10. Y de 10 a 6, ¿no? Es como el tema de las comidas corridas. Y entonces, mi jefa, pues no me puede cuidar. El DIF se pinta una bronca con ella. Y al final firman un convenio y se ponen de acuerdo. Y dice, ay, mire, señora, para que su hijo esté tranquilo. Y para que usted no tenga problemas con la custodia, con la patria potestad. Con cualquier cosa. Vamos a mandarlo a este internado. Una casa hogar. Los internados, los albergues, las casas hogar no tienen capacidad o competencia jurídica. En México, si no es por una autoridad que es el DIF. ¿Va? Entonces, pues yo terminé en un internado. Entonces, ahí empezó. Yo divido mi vida en 3 etapas, ¿no? Antes de lo que soy ahora, ¿no? ¿Cómo es que yo llegué aquí? Yo llegué por el resultado de 3 etapas, ¿no? La del internado, la de la calle y la de la universidad. La de la universidad para mí es la más complicada. En el internado me aventé como 9 años. ¿Y de qué edad a qué edad? Desde los 6 años. O sea, los 6 andabas en la calle. Sí, andaba en la calle. ¿Qué hacías a los 6 años? Pues me salía a buscar de comer. O sea, sí de plano estaban muy pobres. Sí, muy pobres. Nosotros vivíamos en una casa de cartón. O sea, literal, un cinturón de miseria. Más o menos como este espacio. ¿Esta era la casa? Más o menos. Es como la casa. Como una tipo, como vecindad. Miran, 2 y medio por 3. Más o menos. Es lo que tenía. Era como una especie de vecindad donde se compartía la lavadora. Donde se compartía todo. Le llaman allá los entenados. Éramos entenados como en una casita. No sé por qué me salía a la calle. Fíjate. Yo recuerdo mucho la sensación. Tengo un recuerdo que cuando fui a terapia lo descongelé. De comerme la sopa maruchanca. Pero no la sopa maruchana. El foamy. Del hambre que yo tenía. Una de las sensaciones que a mí no me gusta. El onicel. El onicel. El vaso. Para tener como saciedad en mi estómago. Me comía literalmente en un onicel. Me salía a la calle. Total que terminó en el internado. Y en el internado se puso complicado la cosa. Porque imagínate que mi mamá me dijo. Que ahí es donde todo se iba a poner bien. Porque mi jefa me dice. Aquí te van a cuidar. Aquí vas a estar mejor. Voy a trabajar. El plan de mi mamá era trabajar. Juntar su lana para comprarse un terreno. Y hacernos una casa para poderme llevar. Hasta cierto punto su plan era correcto. Y en el internado empezaron los abusos, violaciones, lesiones, gente muy ganda y apagones de cigarro en la espalda. O sea, hambre, pérdida de toda la seguridad. Me empecé a brinear en la cama. El internado yo lo he dividido como en tres etapas. Y esto debe tener un aprendizaje bien importante. Más allá de la historia, que se queden con este tema. Que hoy lo sé y es lo que me tiene a mí en pie. El internado tuvo como tres etapas. Una fue la etapa de ¿por qué a mí? O sea, imagínate un morro, güey. Que le pase eso a los seis años. O sea, es como ¿por qué? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Pues yo solamente quería jugarlo. O sea, ¿por qué no tuve niñez? Enojado, triste, emputado, decepcionado. Con un sentimiento como de quererte quitar la vida. O sea, decir, no mames. Pero luego llegó un momento que yo afortunadamente lo desarrollé de forma inconscientemente competente. La raza no lo desarrolla. Como a los tres años, como a los nueve años, yo debía haber reaccionado y dije, bueno, güey. Esto es lo que hay, cabrón. Esto es lo que me tocó. Y entonces dije, ¿en dónde estoy? Ahora lo platico mucho en mis conferencias. Lo que son los ecosistemas, güey. ¿Dónde estoy en este momento? Estoy en un internado, güey. Un internado religioso. Donde los que parten el queso son los sacerdotes. Y las monjas, güey. ¿Puedo ir en contra del sistema o me puedo adherir al sistema, güey? Entonces, la segunda etapa de mi vida le llamamos la adaptación dentro del internado, cabrón. Aprender a leer la Biblia, güey. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Deuteronomio, Génesis, Santo Tomás de Aquino, Monaguillo, va el padre. Pues yo veía como las monjitas le daban un beso al padre. Decían, no, a huevo, por ahí es. Me hago compa a los padres, a las monjas. Empiezo a pedir por la madre el odia. Había la madre superior de todos los internados. Tenía un cuadro. Y se cuenta que yo de morro, cuando vi el cuadro, se me ocurrió y dije, en todas las misas nos decían los sacerdotes. ¿Por quién quieren pedir? Por la paz del mundo. Por los niños. Yo siempre decía, por la madre el odia. Que Dios le tenga la capacidad, la inteligencia, para que pueda discernir lo bueno o lo malo y pueda llevar al internado. Todo el mundo me agarraba cotorreo conmigo. O sea, este cabrón. Por la madre el odia, por la madre el odia. Pero cuando la madre el odia apareció como al año, todos los sacerdotes, las monjas y los niños le dijo, hay un niño que pide por ti. La madre superior de toda la congregación me empezó a rompar. Esa segunda etapa de la vida fue como entender el juego que me tocó a mí en el internado. La tercera etapa dentro del internado, que fue la etapa como del, ya del odio, del coraje, se volvió como una especie de bola de fuego aquí como muy grande. Porque uno de los sueños que yo tenía dentro del internado era ganar lana para fugarme. Me quería ir a trabajar a los. Era como el sueño de TJ y a Estados Unidos y trabajar y ganar dólares. Era un morro, pero pues ya andaba las vivas. Yo tenía la capacidad de entrar y salir del internado. Era el único que podía hacer eso porque era monaguillo y me aventaba varias misas. A mí me pagaban dos dólares en aquel entonces. Un dólar lo daba para pagar plaza, patazos, sopa. Compraba cosas para la banda, para los más grandes. Y otro dólar lo guardé. Yo lo que he platicado es que junté 77 dólares y cometí el error de decirle a uno de, a mi mejor amigo, dónde tenía el dinero guardado. Pues este güey hizo que lo corrieran del internado y se peló con la lana. Tardé dos años para juntar el dinero. Entonces imagínate, tu mamá te chinga. Abusan de ti, güey. Te orinas en la cama. Todo el mundo te está perjudicando. Tú piensas que te abandonaron como un perro, güey. Y tu amigo, tu compa, tu persona de confianza te roba, güey. Dices, no, váyanse todos a la chingada. Entonces ahí se generó como una especie como de coraje, como de rencor. Y este, al cabo de algunos meses me corran del internado. El plan era como perfecto. Yo iba a ser monaguillo. Bueno, era monaguillo más bien. Yo iba a ser sacerdote. Entonces en aquellos años tú terminabas la secundaria y te podías ir al seminario. Así de fácil. Entonces, como vieron que yo tenía mucha capacidad como monaguillo y andaba yo bien fletado. Y la verdad es que yo admiraba mucho a los padres. O sea, yo me crié entre sacerdotes y yo decía, la única figura de autoridad que yo conocí en ese momento eran los padres. Y veía como todo el mundo se les cuadraba. Entonces decía, güey, quiero ser padre. La gente llega, les da un sobrecito y lo clavaban aquí. Tenía un buen carro, iban a restaurantes. Todo el mundo los invitaba a comer. Y güey, ser padre es la onda. Pues hay que ser sacerdote. Y por lo que yo había vivido en temas de sexualidad, créeme que no pensaba en temas sexuales. No era como mi objetivo. Pero cometieron un error las monjas que cuando yo termino la primaria, que la hicimos en el internado, me mandaron a estudiar una secundaria técnica, la secundaria técnica número 19. Donde había 50 niñas y un niño. Juanito y a Juanito no le gustaban las niñas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tuve mi primer novia, me cacharon los padres y me terminan corriendo del internado. Porque dijeron, este morro ya no va para sacerdote. Entonces me corren del internado y me mandan. Bueno, me pude haber pelado, es la realidad de las cosas. Yo me salgo y tomo la decisión de irme a vivir con mi mamá. Mi mamá en aquel entonces ya había caído de, digamos, que no se escuche tan feo, paracaidista. En unos terrenos en la Colonia 89 que estaban vendiendo, pero que les dijeron, vayan y tomen posesión. El terreno a mi jefa le costó 5 mil pesos. En la Colonia Popular 89, en la Airy Night. Y puso unas madres de tarimas, un baño de pozo y ahí está. Pero pues por fin respiraba porque ya no tenía que pagar renta. Entonces dije, güey, pues déjame, voy con mi jefa. O sea, cabe resaltar que mi mamá era mi enemigo público número uno, güey. O sea, mi jefa, no sé si sea correcto decirlo. O sea, no tenía amor, le tenía mucho coraje, le tenía mucho odio, le tenía mucho resentimiento. La juzgué mucho porque yo asociaba que todo lo malo que a mí me estaba pasando en ese momento era culpa de ella. Encontré la culpable de todo lo que a mí me pasaba. Pero bueno, pues siempre he dicho en mi vida, he sido, toda mi vida he sido lento, pero nunca he sido tonto. Dije, pues déjame, voy con mi jefa, aquí va a haber de comer. Me voy y me mandan a la secundaria técnica número 28. Secundaria Barrio Bravo, así como en todos los lugares. Barrio, Barrio Bravo. Los cholos y todo. Los cholos, la Indeco. Y luego era la moda, ¿no? Pues es que allá se puso muy de moda porque te acuerdas de las películas de sangre por sangre y malo y puro barrio. La influencia que tenemos de Estados Unidos. De San Diego. San Diego, Tijuana, Ensenada, Rosarito, se puso muy cañón de moda. Te tocó andar en la misma. Sí, pues eran los tiempos donde estaba de moda el mentado barrio Logan. Sí. Los Loggins de San Diego que se iban para Tijuana a hacer su desmarcita, a pachanguear. Pues hacer desmarcita en ese aspecto. Y los de San Diego, llegaron los cholos de San Diego porque también iban a Mexicali. No, que esos son de los Loggins de allá de San Diego. Son de los Ángeles. E iban a otros barrios. ¿Qué onda? Sí. Y ya se juntaban. Y así pues era lo que estaba de moda. Y la música. Y andar bailando, ¿no? Todo ese pedo. Sí, sí, sí. Todo eso tocó a Tijuana Ensenada. Bailábamos el Reebok en aquel entonces. El Reebok. Baila Reebok. Y es el corazón y Barrio Loco. Sí, nos tocó mucho en las tardeadas. Hacíamos los ademanes. Sí me tocó. Sí me tocó prácticamente como dos o tres años se puso de moda. El graffiti. Estábamos con todo el graffiti. El tema pues de la pandilla. La ganga. El cerro sureño. El cerro norteño. La placa. Qué barrio cantábamos. Nosotros éramos delincuentes menores. Así es. Ese es su barrio. Este era mi barrio. Delincuentes menores. Este era el barrio en la Eighty Night. Fuimos lomites. Nos fuimos migrando. O sea, una cosa llegó a la otra. O sea, realmente no fue como que de la noche a la mañana. Ya soy malandrino. Yo tenía una disciplina en el internado súper rigurosa. Pero, o sea, disciplina en el internado. Pero ahorita me mencionaste que sufrimiste muchos abusos. Sí. O sea, para la gente que no sabe. Sí. Te lo contaba detrás del aire. La opinión que tengo los internados. Ahorita hablamos de eso. Pero para los que no hayan vivido eso. Porque uno de niño es muy común que tu mamá te dice, tu mamá has mandado a un orfanato. Sí. O que si te muería tu mamá, no te puedes quedar con tus tíos. Si tienes que ir a un orfanato. Es lo que decía la gente. Entonces, yo pienso que está bien raro porque hay niños que hubieran crecido, que hubieran querido estar en un orfanato. Hay niños, neta. No, yo quisiera estar en un orfanato. O sea, como que piensa que es algo padre, ¿no? Y hay gente que, pues, le tocó, como el tuyo, que le tocó estar en un orfanato. Y de las historias que he escuchado, nadie me cuenta algo padre. Todos me cuentan algo que les pasó mal. En este caso, tú dices que sufriste golpes. ¿Qué más? Sí. Abusos, violaciones. Pero violación sexual. Sexual, abuso sexual, violación sexual. Literal. Ahí te va cómo funciona. Un internado, una casa hogar, un albergue. Vamos a poner en contexto a toda la audiencia para que entienda cómo está el tema de los internados. Claro. ¿Tú estás casado? Sí. ¿Tienes hijos o no tienes hijos? Sí. ¿Qué edad tienes dos hijos? Tiene ocho años. Ocho años. ¿Quieres mucho a tu hijo? Sí. Es lo que más quieres en la vida. Claro. Los hijos es tu adoración. Haces lo que sea por los hijos. Bueno, si tú quieres tanto a tu hijo, güey, ¿concibes agarrarlo, depositarlo en un internado por dos meses para verlo un fin de semana? Pues yo no lo haría eso. No lo concibes, ¿verdad? Yo no haría eso. Un matrimonio normal, una pareja estable, racional, que las cosas están fluyendo bien, no lo concibe. ¿Quién va a un internado entonces? Se murió la mamá. Los papás son drogadictos. La mamá es sexo servidora. La mamá trabaja y el DIF se la quita. Trata de blancas. Todos los morros que estamos en el internado, estamos hablando de 60 niños, güey. ¿Va? Son niños problema. Niños con pedos. La gente que va a un internado realmente es alguien que trae broncas. Yo no tenía tantas broncas. La bronca que yo traía es que mi papá, literal, decidió... Que eras pobre. Sí, o sea, que era pobre. Mi jefa tenía 16 años, güey. 17 años. No, este... No muy lista. Pues no muy lista, es correcto. No tomó buenas decisiones. Se enamoró de mi jefe. Muy guapo, muy carucón. Le habló bonito. 25 años. Se armó la machaca en un gran marquise ahí en la cortesia basolo. Es que después le pregunté a mi jefe. Oye, ¿cómo estuvo la machaca? No, pues... La cortesia y la basolo en un gran marquise. Embarazada. Dijo, no, pues aquí no es. Vamos, no sé, güey. Dios mío. Este... Pues macho, güey. Macho mi jefe. Así lo educaron. Hoy entiendo que para juzgar hay que conocer todo el contexto. En la vida, tú no escoges ni el contexto ni la genética. Tú no eliges ser pobre, ser rico, chaparro, alto. La raza que va a un internado no lo elige. Esa es la realidad. Las circunstancias y su contexto te ponen ahí. Como en muchas de las cosas, güey. O sea, el hombre y sus circunstancias. Entonces, estar en un internado, pues no es una elección. O sea, yo te puedo decir que si esos 60 niños los pones a que hubiesen elegido, estar en un internado, por supuesto que no, güey. Los más grandes, por ejemplo, los chavos que tenían 15 años. Que a los 15 años yo era su nombre, güey. Que abusaban de los más chicos. ¿Por qué abusaban de los más chicos? Porque ellos vivieron lo mismo en su casa, güey. De hecho, vivieron lo mismo y por eso el DIF se los quitó. Porque su papá los abusaba, güey. Mucha violencia, güey. O sea, había raza que hoy me pongo a pensar. ¿Cómo concibes, güey, que un güey echando pedo y meándose, güey, agarre las cenizas de un cigarro y en la espalda te las esté apagando, güey? Y se esté riendo, güey. ¿Qué tuvo que vivir? ¿Qué le tuvo que pasar para que pensara eso? Pero yo te decía hace un momento. ¿Qué sí fue bueno del internado? Para poder... Eran cinco monjas. Y cada una de las monjas tenía como un encargo. Para poderla armar en el internado pasó algo bien interesante. Tenían que tener mucha disciplina. Exageradamente. Cinco monjas para sesenta niños, pues no se arma. Imagínate en un dormitorio con treinta pelados de cada lado. No, pues es... Y todos los morros bien avispas. Entonces las madres, pues andaban todo el tiempo con su guarita en membrillo, güey. Y a la menor provocación le llamamos la víbora. Zoom, zoom, zoom. Y te chingaban, güey. Nos levantaban a nosotros hasta las cinco o quince de la mañana. Había un pasillo y la madre caminaba. Regresaba, caminaba, regresaba y se paraba en medio. Y decía, ¡Viva el sagrado corazón de Jesús! Tú te tenías que hincar en la cama y decir, ¡Para siempre nuestros corazones! Por la señal de la Santa Cruz. El cabrón, el niño, que se le ocurriera quedarse acostado, varita de membrillo, ya no te daban ganas de quedarte acostado. Así era la disciplina que yo tuve. Todos teníamos cinco minutos para levantarnos, lavarnos los dientes, peinarnos, porque nos bañábamos en la noche. Para ir a hacernos troquehacer. A mí me tocaba bailar la demás fea, porque como todo el tiempo me orinaba, porque no tenía mucho... Me orinaba en la cama. Yo tenía que agarrar, llevar mis sábanas, lavarlas para que se secaran en la noche. No se secaban. Tú conoces muy bien el clima de Ensenada. ¿Cómo se pone ahí a la neblina? Siempre está muy húmedo. No te secan. Perdón, así como muy frío. Sí, no se seca. ¿Qué pasa? Pues que en la noche volví a dormir cinco hijas, y me volví a orinar, y se volvió a un círculo vicioso. Empecé a pasar muchas hambres, porque cuando llegaba yo al dormitorio, después de ser mi quehacer, perdón, al comedor, ¿tú crees que me estaban esperando con mi plato los demás pelados? Hácelo bien chingado. Un internado es como una especie de cárcel, pero para menores. Es como... Sí, es eso. Así es como el tema del internado. Una cárcel para menores. Y fíjate que algunas tías amenazaban a ciertos de nosotros. Sí. Te vamos a meter a un internado, si te portas mal. Y esa parte no la sabemos. O sea, tal vez ella en su ignorancia lo va a decir también. Ah, te mando un internado, pero no lo vemos. Te mencionaba que nosotros apoyamos a una casa hogar. Sí. Pero esa parte no la caché así como tú me la dices. Yo nomás voy, hacemos la aportación, practicamos ahí uno que otro niño. Sí, sí se ve que hay otros dos que otros niños maleados. Sí. Pero no lo había visto del lado en el que si estás ahí es por algo. O sea, a lo mejor puede decir, no, pues a lo mejor está ahí porque su mamá no lo cuida. Es lo que todos piensan, ¿no? No, pues ves a un niño en la calle ahí jugando. La típica señora va a gritar, se los va a llevar el DIF. Se los va a quitar el DIF porque no los cuida, pero ojalá fuera nomás porque no los cuiden. Pero dices tú, yo no, o sea, en mi mundo no, yo no sufrí ni a violaciones, nada de eso. Y no se me pudo haber ocurrido que ciertos niños que estén ahí es porque sus padres o sus padrastros o no sé quién les hace eso que tú dices. Sí. O los pegan o los violan o otra cosa, pues, o sea, no sé, es que desconozco, para mí nomás es en mi mundo, en mi ignorancia, es orfanato, ah, porque no tienes papás. Punto. Ah, ese es, yo pienso que ese mundo nomás aplica para mí. Todos están igual. Orfanato, ah, niños que no tienen papá. Sí. Que no los cuidan, pero no sabemos eso que tú dices. Es que el tema del tema de los internados se habla muy poco y en la cultura, por ejemplo, social, es como cuando te dicen te va a llevar el coco, pórtate bien porque si no te va a llevar el coco, ¿no? Es lo mismo, pórtate bien si no te vas a ir a un internado, te vamos a mandar. Yo creo que mi esposa se lo ha dicho a mi hija. Si no te portas bien te vamos a llevar, o sea, es como que ya lo vamos pasando de generación en generación, pero no lo hacen de forma consciente porque no saben lo que pasa. realmente, si supieran lo que se vive dentro de un albergue, dentro de uno internado, es, pues es muy feo, ¿no? El saber si va a alcanzar la comida, el estar siempre con esa inseguridad de si la vamos a librar, vamos a comer hoy, o el, por ejemplo, el simple hecho de pasar hambre, o sea, tienes una caja de pan, tú en tu casa tú comes y tú te sacias, tú, tu esposa, tu hijo. Acá el tema es, es una caja de pan con 30 panes y son 60 niños y son 5 moncas y son 4 de intendencia. ¿Qué haces para que jale? Pues, partes el pan como se pueda, el arroz con leche. Y no puedes repetir. Y no puedes repetir. se puede, a mí me salió bien caro aprender esa lección. En alguna ocasión, estábamos el Norman y yo, quien era mi mejor amigo, quien me robó los dólares. Este... Fue la chingada. ¿Ya lo he visto a ver? No, no, no. Si te sigue por acá, que me busque un saludo, que le quiero dar un abrazo, le voy a dar un premio, ¿verdad? Este... No, no, no he... No he visto mucha gente del internado, afortunadamente. ¿Sabes que mucha gente está muerta? En la cárcel, desaparecida. No terminas bien. O sea, la verdad es que salir de un internado, tu panorama no se ve como muy, muy optimista, ¿no? Pues a mí se me ocurrió decir, me sirvieron un tazón con leche, chiquito, y un pedazo de pan. Y el Norman dijo, con eso no me voy a llenar. No, pues me armé de valor. Yo dije, nada, con esa madre no me voy a llenar. Y llegó la madre Natalia. Ah, no se van a llenar. Hijito, no. Ok. ¿Quieren más? Sí, no me vamos a llenar la chinga, altanero, güey. Ah, no se preocupen. Fue por pinches cuatro cajas de panes de la despensa y allá en Ensenada son los galones de leche. Que en Guadalajara son mucho las que galón de leche, güey. Y estuvo muy curada porque la madre nos dijo, por cada vaso de leche que dejen y por cada pan va a ser un embarazo con esta varita. Nah, pues morro, soberbio, güey, también lo chingo, güey, y empecé a comer a los cuatro panes y a los tres de leche. Oh, ya me había llenado. Llega la madre, ya nos queremos, para. No, no. Ustedes aquí se van a quedar hasta que no terminen. Nos dejó sentado la monja de las siete de la mañana a las dos de la tarde. Yo siempre he dicho con mucho cariño y mucho respeto para las monjas que eran muy buenas para el marketing y muy buenas para persuadirles. Yo siempre, más fuerte que la Gestapo en los tiempos de Hitler, güey, que la monja llegaba, güey, veía los panes y los empezaba a contar. Uno, cuando llegaban el 20, empezábamos a llorar. O sea, te persuadían de una forma muy dura. Y era el varazo. Al final nos dieron diez varazos, se quedaba pelado, güey. Algo así, güey. Caminé chueco como todo el mes, pero no la volví a hacer de todos por la comida. Ese es el tipo de disciplina que se vive en un internado. Y sabes que antes los papás hacían eso. No sé si lo siguen haciendo, pero me tocó a mí ver que tenían a un amigo sentado en la mesa y no se va a levantar hasta que no se lo acabe. No sé qué habrá hecho. Creo que dame otro, dame otro y ni siquiera se lo acababa cuando estaba pidiendo más comida, algo así. Y ahí lo dejaron así un tiempo parecido a lo que tú dices. Creo que toda la jornada, no fue a la escuela, pues. Y salimos de la escuela y estaba todavía llorando y a ese sí lo traían a soplamocos. Aquí. Sí. Ahí se trataba. Y como dices tú, se te quitó la maña. Se le quitó la maña a no andar del ángaro, pues, porque algo así de que agarraba más y que le robó. Ya es como son los niños, de que tú te compras un refresco y lo compras con tu hermano y lo comparas que no le falte ningún, o sea, que esté parejito el refresco, pues, cuando lo compartes con tu hermano. Sí. Y uno de niño así es, pues, bien langro. Ves, si quieres agarrarle, robarle una galleta a tu hermano, aunque le dan dos para cada quien, algo así había hecho el morrillo. Y era muy fijado también, pero, una papita, agarra la papita, a ver cuál está más grande y te dan la más grande. Eso, para que agarre el pedo, mi cabrón. Así, así era ese niño, pues, muy fijado, que le pedías una y dame una, toma. Y le hicieron eso y se le quitó la maña, la maña machina. Ojalá así sigan educando a los hijos. No, 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 no te gusta a ti. Tú que fuiste educado así. No, yo soy cero violencia. De hecho, creo que la violencia trae más violencia. Soy más en la comunicación, soy más de dialogar con mi hija, de tenerle más paciencia, de entender la raíz de por qué se siente así, de que aprenda a conocerse, pero no, no, no soy para nada, este, aunque sí creo, que de vez en cuando un buen este... Chiricuazo. A tiempo es mejor que otra cosa, pero creo que debe ser una última instancia. Tampoco eres de los que habla fuerte. No. A ver cabrones, véngase para acá. Ustedes no se ven en carro cabrones, así, que lo estás rarañando pues. No, fíjate que yo tengo, yo metiendo hacia lo otro, yo tengo que tener más como, por ejemplo, ahora fuimos a Disneylandia y mi esposa me dice, ya no le compres. No, yo le compro lo que sea, a ver qué, tres globos, tres globos, y una muñeca de Mickey Mouse y esto y el otro, o sea, no podía ya ni con las manos, ¿no? Porque a lo mejor, como yo no tuve nada de eso, pues uno quiere dar lo que no le dieron a uno. Yo más bien trato de encontrar ese equilibrio, yo no soy de, como yo sufrí, quiero que mis hijos sufran, no, para nada, trato de darle las condiciones. Tengo dos niñas, entonces imagínate, papá con niña, pues tiendes a chiquearlas. La realidad, mi mujer es la que pone ahí como el equilibrio de que bajarle, dale calma, pero no, yo no soy de violencia, me la llevo muy bien con mi hija. Ahorita mencionaste que en el internado a veces no tienen ni para comer. Sí. Y todavía se sigue viendo eso, o sea, hay internados que se las ven bien, se las ven bien negras para poderle darle comer a los niños. Uno pensará, no, pues el gobierno mantiene, no, ni madre. El gobierno, si acaso, al menos el que te digo yo, creo que le dan, creo como 10 mil pesos al mes. Nada. Algo así, pues tú sabes que en un internado, pues no nomás es la comida y ya, no, eso es hasta papel de baño, este detergente para lavar la ropa. Son muchas cosas, pues, y también mantener bien las áreas verdes, pues y aparte, pues se le paga al conserje, ¿no? Entonces, ese internado que te digo, no sé, no sé si todos funcionan igual, pero, pero pues es de pura caridad lo que la gente da y puro, puro, van con los empresarios, pues ahí te va y dan factura, pues, tú das una feria y te dan una factura de que no nace un dinero, pues. ¿A ti te gusta ayudar a los internados? Eh, sí. A ti te gusta ayudar, ¿no? Yo lo veo este, o sea, lo veo en tus historias, a ver, le va a compa para esto, para lo otro, o sea, ¿de dónde nació ese cotorreo? Pues es que, pues, yo siempre digo que si traes lana, pues comparte. Ok. Si se te va a multiplicar, si siempre, no creas, o sea, soy suelto con la gente que se nota que necesita, güey. A mí no me vas a ver dándole dinero a un niño que te esté abriendo la puerta en el Starbucks, o en el Oxxo. Yo no, yo no estoy, yo no quiero que eso exista, güey, no quiero niños pidiendo limosna. Pero si ve a un niño, anda en chinga lavando carros, ahí se le dio el premio. Ahí se dice, pero yo no voy a andar ayudando a un güey que está, que se pone, tú daces en el semáforo, todo así, entre dormido y despierto, vas a trabajar, y se te pone aquí, y tú no quieres ni voltear de la pinche hueva que tienes, güey, y te haces sentir mal, güey, que no quieres voltear a verlo, o sea, no me gusta la lástima, güey, no me gusta. Yo no apoyo a esa gente, que la gente que pide, que nada más pide por pedir. Si yo veo a un güey que está trabajando, sale a, o sea, curó su quincena, el vato ya, se quitó el casco, sale de la construcción. Siento que se sentiría perro que alguien llegara. ¿Qué onda, compa, ahí le van mil barros? A la verga, ¿por qué? ¿Qué? La gente piensa que que vemos pidiendo limosneando, porque el que limosnea, güey, es un estilo de vida. Sí. A mí no me gusta ayudar a esa gente, güey, los que, los vagabundos, güey, no sé, no sé qué les pasó en su vida para que terminaran así, pero, pues, esa gente vive de la caridad, a mí no me gusta eso, güey. A mí me gusta poder ayudar, por ejemplo, ahorita lo que te mencionaba del orfanato, ¿a ustedes les donaban ropa o qué les hacían ustedes? Sí. Cuando tú estabas ahí, ¿qué eres de qué? Había gente que les donaba cosas, ¿no? Sí, 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 hay asociaciones, hay americanos, sobre todo nosotros nos pasaba los gringos. Los gringos. Sí, esos regalos chidos. Los gringos eran los que daban regalos chidos, nada más. Pero los mexicanos, ¿qué tal? No, no, pues te llevo. Eso es lo que te digo, esa parte, la que te dije que me gustaría haber tocado aquí, que ahorita que yo estaba ayudando a los casas hogar y eso, no lo hago para andarme parando el cuello, miren todos, vengan a chupármela. No, lo haces a la sorda y si un día se presta, pues lo haces, lo publicas y te nace, no es como que todos los sábados o fines de mes que hagas eso, pues lo vas a hacer. Pero me he dado cuenta, güey, que hay gente que cree que está, que cree que está ayudando, pero en realidad no está ayudando. Por ejemplo, a mí me toca ver gente que llega, ay, pues tenía esta ropa y pues iba a ser limpia de closet y pues mejor la traigo, la traigo para acá. O sea, lo que no, lo que le sobra, o sea, de que pues, ah, pues esta playera tírala, esta tírala. ¿Y qué hacemos con ella? Pues dónala. Pero ropa fea, güey, ropa usada, ropa, pues en mal estado, güey. Entonces yo digo, ¿a poco un niño no se merece, solamente porque está en una casa hogar, no se merece estrenar una playera nueva? La gente viene, güey, y dona, todos quieren dar frijoles y arroz, frijoles y arroz, todos, todos frijoles y arroz. Yo no mames, digo yo, o sea, ¿a poco un niño de la casa hogar no se merece que les compres unas hamburguesas, unos pinches Carl Junior? Porque hay gente que tiene bar, piensan ellos que traemos sus diez costales, porque va una vez bajo un ranchero con sus diez costales de, oh mira, él se sentía, y pues ya había un chingo de frijol ya, pues entonces, a veces uno trata de decir, ¿sabes qué? Mira, hace falta, no nomás hace falta, los niños nomás viven de, de arroz y frijol, hace falta papel de baño, hace falta artículos de limpieza personal, detergente, o sea, son cosas que tú no te das cuenta que hacen falta ahí, güey, entonces, yo a veces, si vamos a arreglar algo, vamos a arreglar algo chido, a mí nada, me cuesta unos 500 baritos, 200 pesos, 100 baros una camisa nueva, le haces el día al niño, güey, a no se me hace bien que, que tengas un bulto de ropa, y que digas tú, ah pues, lo voy y lo dono, y que todavía cuando lo dones digas, y se limpia de clóset, de hasta que se vea sentir bien culero eso, güey, o tú como ve la neta, o vas a decir que, ah limonero y con garrote, o sea, yo no, yo no creo que esté mal, güey, lo personal, siento que si, ok, está bien, vamos a arreglar algo digno, a lo mejor si tú con esta playera no me la puse una vez, todavía te la creo, pero playeras rotas, con manchas de cloro, güey, a eso me refiero pues, gente con, que la chamarra que no sirve el cíper, a ese tipo de gente, que lleva mucha ropa así, no, pues es que como, esta ropa, esta la tenía desde que tenía 8 años, y a mi hijo, y pues, se le rompieron un juego, y pues mejor le traemos, y como que no mames, las puras sobras, güey. Lo que pasa es que aquí en el concepto de la ayuda, es un tema como muy, muy bueno para debatir, pero, si tú das lo que te sobra, te va a llegar lo que sobra a la vida. Exacto, por eso te estoy diciendo, a mí no me cuesta, en una navidad, gastarme 40 mil pesos, y le vas a regalar un regalo chido a cada niño, y no luego para que, ay, para que, no, te haces sentir bien, y ya, no le voy a, no me voy a ir al tianguis a comprar juguetes, si me, si me explico, claro, yo pienso que esos niños tienen el mismo derecho, a lo mejor como están en un orfanato, ¿quién el chingado les va a regalar un juguete? Nuevo, nadie, siempre te vas a acostumbrar a que, te dan las sobras, las sobras, las sobras, está mal, güey, si ya es suficiente, están, ya hay encerrados, como si encarcelados, por así decirlo, para que vas y les traigas más mierda todavía. De hecho, yo me acuerdo solamente de, una persona, lo tengo muy claro, que me, que le hice mi cartita, y me la surtió toda, una persona. ¿Y cómo te sentiste? No, 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 es algo, es una navidad bonita, mi cartita. Y, y eso, no lo vas a olvidar, güey. Sí. Lo vas a tener ahí, yo no, no sé, digo, a veces yo sí digo, gente que tiene varo, y que veo que, da cosas así, bien, o sea, cosas usadas, yo no mames, o sea, a lo mejor yo me escucho bien mal, la gente va a decir, yo ayudo, y de perdida peor es nada, pero pues, tampoco, tampoco, o sea, hay que también dar cosas buenas, y pues nada te cuesta, güey, ¿cómo dices tú? Das, das lo que te sobra, y la vida te va a llegar eso, güey. Si tú das lo que te sobra, la vida te va a dar las obras, así de sencillo. ¿Tú cómo descubriste eso? ¿Que la vida te da las obras? Creo que todo lo que, lo que tú avientas hacia adelante, se te regresa, como dicen por ahí, lo que escupas para arriba, te va a caer. Yo, si ves mi camisa, dice uno más uno igual a tres, yo soy pro de la filosofía sinergética, soy pro de la filosofía de la ayuda mutua, de la sinergia. Así me dijo mi contador. ¿Sí? ¿Cuánto es tres más tres? Los seis, ¿no? ¿Cuánto quieres que sea? Sí, no, aquí realmente es, yo creo que somos parte del todo, y que realmente coexistimos en un ecosistema donde todos nos tenemos que ayudar, ¿no? Tú no, tú no llegas a ninguna parte por sí solo, lo más que a veces se nos olvida, y creemos que, pues que llegamos ahí solos. La realidad es que somos fruto de la cooperación, del trabajo en equipo, de la integración, de lo que yo le llamo la sinergia. Yo no estaría aquí si no fuera por todas las personas que cooperaron en algún momento para que yo estuviera aquí. Sería muy, muy iluso de mi parte. De hecho, yo tengo un ritual, cuando yo voy a dar una conferencia y voy a dar un mensaje, yo antes de subir al escenario, pienso en todas las personas con nombre y apellido que me pusieron ahí. Que no se me olvide por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Desde dónde a dónde? Desde el orfanato. Desde don José Solís en la prepa, en el orfanato, a mi amigo Adán, a Eric, a Ricardo, a David Cruz Madero, a don José Solís, a Iván Monge, a Hugo, ¿sí me explico? A todas las personas que me fueron ayudando para que yo estuviera donde estoy. Mi tío Ramiro en una etapa reciente, mi compadre, mi toñeiro. Yo me he dado cuenta también cuando me empezó a ir bien. Yo antes de construir mi casa, le construí la casa a mi mamá y a mi papá. Mi papá lo conocí cuando yo tenía como 19, 20 años. Ah, yo fui el que te abandonó. ¿Qué onda? Nos hicimos compas. Al cabo del tiempo yo le construí su casa y le construí la casa a mi jefa. Antes de hacer mi propia casa. Pero no batallé para hacer mi casa. Y me quedó muy bonita. Y a partir de ahí nunca me ha faltado nada. Porque yo me he puesto a pensar que si yo la otra vez le decía a mi mujer hace una semana Amor, si sacara cuentas de todo lo que me cuestan mis hermanos, la universidad, mi mamá, los seguros de gastos médicos, que el internado, que ayudar a... Yo gasto como... De lo que yo gano yo gasto como el 5, el 7% en mí y el otro 90 y tantos por ciento en la gente. Pero por eso no me falta. Entonces yo lo que me he dado cuenta es si tienes vuélvete una herramienta. Si la vida te da no concibo. Pero ese es mi punto de vista. La gente que se muere o los políticos que roban para 100 generaciones. Cabrón, no mames. El pinche mundo la mejor ya se acabó en 100 generaciones. Y hay gente que hoy se está muriendo. Y no ayudan. O sea, no... El ego, la arrogancia, la vanidad de quedarte tú con el yo, mi, 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 mi. Yo me he dado cuenta que hay crecimiento en el compartir. Que todo se te regresa. Todo lo bueno y todo lo malo que tú hagas se te va a regresar. Punto. A mí siempre me va bien, güey. La verdad. No sé, güey. Siempre he tenido mucha suerte. Y no sé, siento que el secreto para mí es pues nomás no andar cagando el palo. Si tú vas a hacer algo y eso incluye pisar a otra persona, pues no lo haría yo, güey. O que voy a regalar algo y que tenga que estarle, por ejemplo, que te diga ¿Qué onda, Jorge? Que tú eres mi trabajador. Que tú seas mi trabajador. Te quieres ganar 500 barros, pero dale como le hiciste ahorita. Así pues como que como que te como entre comillas humillar. Como para... Casi casi hazme reír y te doy el dinero. O sea, no, yo no soy así, güey. Yo si tengo lana y estoy con un amigo que sé que no tiene lana, güey. Conmigo no sé, no lo hago sentir pobre, por así decirlo. Sí. Soy muy cuidadoso en ese aspecto, güey. Y no, o sea, tal vez no te darías cuenta, güey. A lo mejor si tú me conoces en un lugar, no te darías cuenta a lo mejor que me va bien y todo ese pedo. Porque no trato de yo de así pues andar presumiendo ni nada. Simplemente pues si tienes, pues la gente se va a dar cuenta. Pues el dinero no se puede ocultar, güey. Ni el amor, como dicen por ahí. Ni lo pendejo. No, no sé, güey. Entonces, yo también, a mí siempre va bien, güey. Nunca me ando quejando de la vida. Hay mucha gente que a todos se queja. Ay, que el sol. Ay, que esto. Ay, ¿por qué pusiste el carro hasta acá? Vamos a caminar. ¿Qué tiene que caminemos? Así siempre le cago a mi esposa, porque a huevo quiere que ponga el carro cerquita de donde vamos a llegar. Pero tenemos pies, estamos jóvenes. ¿Qué te importa si vamos a caminar un chingo? ¿Qué te clavas en eso? Hay gente que, a mí no me gusta la gente que, ah, vamos a hacer esto. Ah, vete por el carro para que lo vayas poniendo aquí. No, o sea, o sea, ese tipo de cosas como andarle buscando siempre un perro a todo. Que no, que, ay, es que aquí da el sol. Es que no sé. No sé, güey. O sea, sí. A lo mejor es muy difícil explicarlo así con esta plática, pero yo no me fijo en eso, güey. Si voy a caminar mucho, si voy a caminar más, mientras lo pueda hacer, güey. O sea, mientras tenga salud. No sé, güey. No le pones pero a la vida. Sí, por ejemplo, yo, por ejemplo, este mundo de las redes sociales se da mucho. Me veo aquí porque de repente hay gente que a huevo, güey. Yo grabo con gente así que está más preocupada cómo se va a ver en el tomo. ¿Me puedo ver cómo voy a ver? A ver. Y yo a veces salgo, güey, y a veces salgo así. A veces hago una pose rara, me veo bien gordo, a veces salgo bien cachetón y me dice mi esposa, no, que te haces bien cachetón ahí. Trate de ponerte la cámara así, un poquito más. esos trucos de cámara. Pero me vale verga, güey. Yo estoy seguro de quién soy. Yo chingué paleta porque soy joven ahorita. Sí. Me vale verga. Yo soy joven y me pela la verga a mí. Cualquier viejo me pela la verga ahorita. Pero me voy a ser viejo después. Y ahí es donde me va a tocar perder. Pero ahorita me la pelas, digo. A mí no me importa que salga así, que salga así. Sí. No me importa porque tengo juventud. Que te ves más viejo. Sí, pero no soy viejo todavía. Tengo 32 años. Ya que tenga mis 60 años, 70, ahí sí ya me la pelé. Ahora lo siguen los jóvenes. Ahora ya se los voy a pelar a ellos. No entiendo también la gente. Yo antes viví mucho tiempo que la... Ay, que me estoy más gordo, que estoy más... Siempre... Que edítame la foto. Muy así, pues, siempre. Y este mundo de las redes sociales se presta mucho eso. Pero ya me dejé esas cosas ya, güey. A mí me vale verga si salgo bien, si salgo mal, si en algunos videos salgo más cachetón, si me salgo que me veo más con las arrugas porque se me ve ya la edad. Pero digo, no, me vale verga. Sigo siendo joven. Si tuviera yo 10 años más, porque yo siempre me veo 10 años atrás, güey. Y cuando me veo 10 años atrás, hace 10 años tenía 22, yo me sentía el vato más feo de los 22 y me veo a la verga, estaba bien guapo, bien flaquito y todo. Y yo sé que cuando 10 años adelante voy a decir lo mismo de ahorita. A lo mejor ahorita no me siento tan guapo, pero en 10 años voy a decir que estaba bien guapo, estaba bien joven. Por eso mejor ni me quejo de nada. Yo no me quejo de nada. De nada me quejo y a mí me va bien. Si estoy gordo, pues ya me tocó estar gordo. Si me estoy viejo, pues ni modo ya. No le voy a andar buscando ahí cómo ocultar las cosas, que de vez en cuando uno pues como quiera, ¿no? Si se trata de lo acá, pero no es lo principal, pues. ¿De qué sí te quejas? ¿Qué te preocupa? Nada, güey. ¿Para Dios tranquila? Todo. Tengo talento, me va bien lo que hago. O sea, no tengo por qué quejarme, pues. No estoy enfermo. Y luego a veces cuando me comparo con otras personas, digo, no, yo estoy en el paraíso. Por ejemplo, con los niños, si yo te puedo decir que a lo mejor, ay, mi mamá, no me compré el juguete. O sea, me pongo quejar ahorita yo porque mi hermano me compré el juguete o porque, o una mamá así, no, pues no es nada en comparación contigo ni con los morridos estos que vamos. Sí. O sea, yo creo que sí la estoy con mucha suerte, güey. Hay que dar gracias por lo que tienes, es la realidad. Yo de hecho, yo tengo una analogía que yo le llamo el control de la vida. Me preguntan a mí, oye Jorge, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo superaste? ¿Cómo todo lo que te pasó? Que eso también te quiero preguntar ahorita, perdón que te interrumpa, el cómo superaste porque acabas de decir algo muy importante que me hizo mucho ruido a mí, que a lo mejor yo no hubiera hecho. Dijiste, antes de construir mi casa, de construir primero la casa de mi papá y de mi mamá. ¿Por qué? Fíjate que yo tengo muy bien el valor de la gratitud, tengo muy bien el valor de ayudar, tengo muy bien ese concepto de antes, mucho tiempo pensé, yo, uno no da lo que no tiene. Tú no puedes dar amor si no te dieron amor. Yo ahora he cambiado ese concepto en mi vida y yo digo, uno puede dar lo que no le dieron a uno. Sí, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto, yo no sé lo que es el orgullo paterno, el ver a tu jefe y sentir orgullo, yo no lo conozco, pero ¿por qué no lo conozco? Cada que puedo hacer que un hijo se dé cuenta de lo que es el orgullo por su papá, se lo digo. Y le pongo un ejemplo, le doy, le doy algo a saber, por ejemplo, ahora que fui a dar mi segunda TEDx a Cosa Cualcos, Ángel, el organizador de todo el evento, que es un chambonón, llevar a 20 speakers, la TED, y estaba su hija ahí como de 8 o 10 años y él daba los reconocimientos y pues muy cansado y trabajo y todo lo que él hacía, coordinar a todas las personas, vuelos, gente de Perú, de España, de Venezuela, de México, Argentina, para concentrarnos. Y a mí me dieron mi reconocimiento, que es algo muy importante, si das conferencias, tu reconocimiento TEDx. Y cuando me lo dieron a mí, le dije, si me lo permites, Ángel, le hablé a su hija y le dije, mira, tu papá está organizando las conferencias porque quiere difundir un mensaje, porque quiere hacer esto, pero, ¿qué crees? Él no se puede parar en el círculo rojo, porque si eres licenciatario no puedes hacerlo, no puedes ser juez y parte. Sin embargo, tu papá es un gran personaje que nos trajo a tal, a tal y a tal persona. Y para que no se te olvide lo valioso que es tu papá, mi premio, que es muy valioso, cuando crezcas lo vas a entender, te lo quiero regalar. Él empezó a llorar, le dio un abrazo, sí, estoy muy orgulloso de mi papá. ¿Te fijas cómo yo no tuve el orgullo paterno, pero yo le hice ver a esa niña el orgullo que tuvo por su papá y lo importante de lo que estaba haciendo en el evento? Entonces, uno puede dar lo que no le dieron a uno, contestando tu pregunta. Si a mí mi papá me dio abandono, no le voy a dar abandono. Si a mí mi papá me dio falta de hambre, no le voy a dar falta de hambre. No puedo pagar de la misma, yo no soy de ese estilo, paga con la misma moneda. Es como cuando te vas a vengar, cuando te vas a vengar, pues hay que buscar tus tumbas, porque siempre va a caber algo mal. Hay algo que entendí yo en un proceso de terapia, que el perdón es sanación. Cuando tú estás encabronado con una persona, cuando alguien te hizo daño, cuando tú vas herido por la vida y estás cargando odio, rencor, susceptibilidad, se genera como un veneno y el veneno, ese veneno es un odio. El odiar a una persona es un veneno que tú preparas para dañar al otro, pero la neta el veneno te lo estás tomando tú. Ese es el odio. Te estás chingando a ti cuando tú estás enojado con alguien y te estás dañando a ti y no hay cosa más pendeja que dañarse a sí mismo. Cuando yo entendí eso y tuve que perdonar a toda la gente que me hizo daño, yo me liberé. Fue todo. Mira, ligerito, sin problemas, sin bronca. A mí eso me ayudó mucho a perdonar a toda la gente que a mí me hizo daño y entender que uno puede dar lo que no le dieron a uno. Si la gente entendiera eso, estaremos del otro lado. La gente se quiere vengar, la gente quiere tener rencor, la gente quiere tener odio, la gente quiere estar quiere estar este queriendo dañar al otro que te hizo daño, pero realmente te estás dañando tú. Oye, si sabes que es muy es muy típico que los hijos oigan a los papás. Sí. Por alguna u otra cosa y uno pensará, no, a lo mejor el que no piensa y dices, no, no, no creo, pues yo, yo no odio a mi papá, yo lo amo y la verga, ¿no? Pero hay una cantidad, hay un chingo de gente, güey, que, que no perdona a sus papás, o no perdona a su mamá por algo que le haya hecho, X, no sé, no me mantuvo, nunca me quiso, nunca me pegué, lo que tú quieras, o me violaba y nunca hiciste nada, porque los hay, esos casos. Sí. Entonces, este, digo, perdona que sí, me dan ataques, no, no sé qué, nada más de cura, así le hacemos de cura, eh, ahí dije, yo voy a tomar agua, qué pendejo, ahí, ahí conozco gente, güey, que está esperando nomás el momento en el que, en que le va, le va a decir todas las verdades a su, a su mamá, lo que, todo lo que está arrastrando eso, a sus niñas, y un día la voy a sentar y le voy a decir, tú me hiciste esto, y la voy a bajar de su pedestal, porque se siente la mejor madre, porque hay madres que dicen, no, que yo mis hijos, yo los cuidé y yo los eduqué, hay muchas madres que presumen que mi hijo es abogado y yo a él le dije, mira, pero tú no sabes el hijo que está opinando, a lo mejor el hijo dice, porque una persona me lo dijo, miras cómo me choca que mi mamá empiece a presumir mis logros, que soy abogado y que me va bien y que la madre, como si ella es parte de mi éxito y ella no colaboró en mi éxito, ella no se merece decir eso porque ella, y empieza a tirarme el veneno a la verga, empieza a decir pues de que me repugna, wey, cada vez que empieza a presumir mis logros cuando ella no merece decirlo, y hay un chingo de gente así, bueno, tienes una idea, wey, muchas mamás van a decir, tú, 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 ¿qué estás estudiando, hijo? no, pues yo estudio esto, mi hijo, y esa mamá que empieza a decir que mi hijo es más chingón que tú, tú no sabes lo que opina el hijo, porque a lo mejor el hijo es, pinche vieja, y casi la mayoría que he conocido, muestran ese sentimiento, y todos, wey, en algún momento quieren decirle, me lo dijo una persona así, me dan ganas, ¿sabes qué me dan ganas? Sentarla, a ver pendeja, tú, ¿qué posee? y empezar a cantar todo de que, tú estuviste, tú me pagaste la universidad, tú, tú eras la que no querías esto, tú no creías en mí, bla, 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 tú me dijiste eso tal día, tal, 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 y me sueltan un pinche veneno machín, digo, a la verga, y digo, no mames, digo, tienen cierto resentimiento con sus papás, su mamá, en este caso, pero, oye, ¿en qué momento la van a perdonar? O sea, ¿cómo? Ahorita que me dijiste eso tú, de que yo le consulté a mi mamá, supongo yo, me hace creer que a lo mejor tú ya pasaste un proceso de sanación, de terapia, no sé, sí, sí, para que pudieras perdonar lo que tal vez, lo que tú lo odiabas, ¿no, tu mamá? Sí, no lo odiaba, era un sentimiento que creí que yo tenía, o sea, realmente, era, encontré la culpable de todo lo que me pasaba a mí en mi mamá, siempre es más fácil en la mentalidad tenemos mentalidad de víctima y tenemos mentalidad protagónica, y la mentalidad de víctima, todo lo que me pasa a mí es culpa de alguien más, güey, me gusta juzgar, me gusta criticar y soy especialista en desgastar mis energías en cosas que no me suman, la mentalidad protagónica es un poco más dura, todo lo que me pasa en esta vida es para bien, aunque en el momento no entienda por qué, güey, sí, no juzgo, no critico y no desgasto mis energías en algo que no me suma, yo conozco muy bien las dos carreteras, la mentalidad víctima y la protagónica porque he vivido más tiempo en esta, tengo 37 años y me la pasé más años acá, yo me di cuenta que el switch para pasar a esta es perdonando y entendiendo que nada fue mi culpa, que me tocó vivir eso por algo, que ahora puedo dar un mensaje, que ahora puedo transmitir una conferencia, que ahora puedo ayudar a niños, que ahora puedo tener un difusor, que ahora puedo tener una conferencia, todo lo que vivió ese niño, todo lo que vivió Jorjito, fue por algo, en el momento no lo sabía, entonces, yo le digo a la gente eso, deja pensar en víctima y empieza a pensar protagónico, empieza a creértela, empieza a decir, yo puedo, todo lo que me pasa en la vida es para bien, no juzgues, no critiques, cuando yo entendí ese switch, yo puedo llevarme, hay una vida nada más, no tenemos más vida ahorita, y pasarte la vida odiando a tu jefe, porque te abandonó a tu mamá, que putiza, que chinga, estar desgastando energías en eso, en lugar, ahora por ejemplo, a mí me encanta que mi hija convive con su tata y que lo adore, te acuerdas que te dije, uno no puede dar lo que no le dieron a uno, no es cierto, uno puede dar lo que no le dieron, yo llevo a mi hija, convive con mi tata, con su tata, se la lleva al cerro, convive, ¿por qué? no me vio crecer a mí, mi mamá, ya la saqué de trabajar, se la pasa dos, tres meses en encenada, dos, tres meses viene para acá, ahorita está aquí en mi casa, convive con las dos nietas, las lleva al parque, las lleva a la natación, y dice, yo quiero disfrutar a mis nietas porque no te vi crecer a ti, y en lugar de yo decirle, mamá, no mames, pues yo no crecí contigo, y qué mal pedo, qué chingón, que estás con la nieta, y me pongo feliz, ve el lado positivo de las cosas, si prestas con mucha atención, siempre vas a encontrar el lado positivo de las cosas, entonces, o lo digo también por convenenciero, yo siempre le dije a mi jefa, mamá, si te ayudo, la vida me lo va a regresar tres a uno, entonces, pues mejor te ayudo, para que mi casa esté tres veces más grande, y le daba risa, o sea, creo yo firmemente que, de hecho, yo el primer sueldo que tuve, se lo di a mi jefa. Oye, ¿y qué crees que hubiera pasado si en tu orgullo, no, pues ya agarre feria, ya tengo dinero, que chinga su madre esa vieja, y este güey también, o sea, tú con esa mentalidad, pues de barrio, que chinga su madre, pues es muy normal, pensar, como egoísta, pues decir eso, decir, no, pues mi mamá, que chinga su madre, no le voy a hacer caso, mi papá, también, y lo voy a torturar más con mi hija, que no lo vea, o sea, lo contrario a lo que es después. ¿Qué crees que hubiera pasado? Porque hay mucha gente hasta así, te lo pregunto por eso. Mira, vas a llegar a viejo, no te vas a sentir pleno, no te vas a sentir abundante, no te vas a sentir feliz, y te vas a arrepentir de esas cosas. Odiar es muy pesado, yo sé lo que es sentir un enojo aquí, una bola de fuego así, que te quema, que por eso me volví pandillero, que me peleo, que me ves, tengo monos en la cara, de tu puta madre, todo el tiempo enojado, todo el tiempo con rabio, acelerado, yo sé lo que es este tema, vas bien pesado por la vida, la vida, ya, pero si es dura, y va a ir gente afuera que va a tratar de chingarte, así es la vida, no seas tan torpe como para boicotearte tú solo y chingarte tú solo, o sea, todo autosabotearte, ¿qué hubiese pasado? Pues no estaría en plenitud, no estaría tan a toda madre como estoy, estaría cargando problemas del pasado, lo del pasado ya quedó en el pasado, la mente humana está diseñada, la trampa para vivir en el pasado o para vivir en el futuro, estrés o ansiedad, no en el presente, yo digo, yo no quiero vivir con estrés, no quiero vivir con ansiedad, ya no puedo estar hablando del pasado con dolor, por eso tengo que perdonar y no me puedo estar preocupando por el futuro porque ni siquiera sabemos qué va a pasar, yo disfruto el presente, que grabaron fotos, grabamos, cotorreamos, he aprendido a autoconocerme, algo que le digo mucho a la gente, si nada más pueden tener una herramienta, si yo pudiese darle una herramienta a la mochila a mi hija, sería el autoconocimiento, que te conozcas, que sepas qué te gusta, qué no te gusta, qué te mueve, qué quieres hacer, cuáles son tus sueños, ¿te gusta a ti esto que haces? A mí me fascina, qué chingón, que lo encontraste, ¿sabes cuánta gente, está trabajando ahorita de abogado, de ingeniero, soñando hacer lo que tú haces, porque no se conoce, y va a llegar a los 45 años para intentarlo, a lo mejor va a ser muy tarde o va a ser muy temprano, no lo sé, el autoconocerte y decir a mí me gusta esto, el entender que sí, que no, ahí está el reto del asunto. ¿Tú qué trabajo estuviste? ¿Cuándo andabas de pandillero? ¿De chamba o de...? ¿O nomás andas tumbando gente? No, 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 sí chambié. ¿No tumbabas? Sí, sí, choclos y tramos, sí tumbábamos choclos y tramos, ahí nos parábamos en la calafia, en la esquina, y el cabrón que pasara, chocos y tramos y unos cachetadones, tumbaba a veces molletes. ¿Molletes de comida? De comida, túmbate con el mollete, ¿qué cabrón? ¿Pero andabas en la secu o de pandillero? No, en la prepa. O sea, fíjate que yo tuve, fui una víctima del sistema en la secundaria, me fue medianamente bien, a mí me corren en primero de secundaria, me voy a segundo, segundo lo alcancé a terminar bien, pero para tercero ya estaba bien enrolado en las pandillas, andaba pero de bagazo. Yo me voy a estudiar al Conalep, porque el Conalep en Ensenada es famoso porque ahí se ponían buenos los putazos y las peleas campales. Fíjate bien, yo no escogí el Cebatis, la Xochicalco, el Tebe, no mames, no, yo quería ir con Alé porque ahí estaba la Gresca, cerca de los pepitos de punta banda, ahí se ponía bueno el show. Entonces yo dije, vamos a la preparatoria, nunca tuve aspiraciones en la vida, nada de ser empresario, no tener negocios. Tome en cuenta que a mí me corren el internado, me mandan un cinturón de miseria y en el cinturón de miseria en la colonia 89 en la secundaria que yo estudié te corrían por traer una pistola en una mochila. O sea, era barrio bravo. ¿Qué sucede en la secundaria? Me empiezan a pelear, me empiezan a sopapear, acuérdate, yo no sabía pelear. Aprendo a pelear, me doy cuenta que el que es bueno para el putazo es el que tiene reconocimiento y peleo y peleo y peleo, me voy ganando mi lugar y ya cuando entro a la prepa pues ya traía una pandilla más o menos interesante y había cierto nivel. ¿Qué sucede? Todos mis amigos en la prepa los fueron corriendo. Yo fui pasando las materias que tenía que pasar. Yo iba un día a la prepa, a veces iba a dos, solamente a dos cosas. Conseguir dinero, el video que tuviste préstame un peso, préstame un peso, para las caguamas, para los frajos y cotorrear con morritas. O sea, eran mis dos objetivos de ir a la prepa, ir a cazar y sacar lana, nada más. Y levantaba los negros culos ahí. Pues, te pudiese decir que sí, pero la verdad es que no. O sea, sí agarraba buenas morritas, pero en mi nivel. Pero estabas carita. No, no estaba buena carita. No, no, Pero, eras pobrecito, ah. Sí, sí, sí. O sea, eras de los que llevaban la misma playera a cada fiesta. Sí, sí. Que tenías tú, esta es mi playera, la de los sábados y la colgabas sacar mi mamalón. Tenía una Ben Davis y me la puse todas las fiestas con mi pañuelo aquí, pelón, con mi manopla. Qué onda puto, qué barrio. Sí, era la que traía, no era pobre. O sea, sí tenía morritas, pero tenía morritas, lo digo con todo respeto, de un nivel, pues, no las más guapas, vamos a decirlo de alguna, de algún modo. Las pasables, pues, algo, o la pedrada para el sapo. Sí, es correcto. No, la bonita, hermosa, esa, la fresita, ojitos de color. Muchís cantón santo que vivía y todo. me volteaban a ver como Dios a los conejos, güey, pinche naco, te volteaban a ver, este, pues, feo, la realidad de las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que voy reprobando cuatro o cinco materias, güey, pero no me corren, güey, a toda la bola de cabrones los corren porque reprueban todas. El día que yo voy a la preparatoria, pongo atención, güey, ser batanazos y las muarras, la chica. Entonces, a la hora del examen lo hago, seis, siete, cinco, el sistema me permitió que reprobara las materias correctas, cuando ellos reprobaban todas porque realmente sí tenía capacidad porque no sabía, fui, 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 y así llegué a quinto semestre, sexto semestre, que fue cuando tuve el punto de quiebre que tuve un accidente donde estaba a punto de perder la vista y ahí fue donde como que regresé a pagar todas las materias que ya tenía y me di cuenta que sí tenía la, pues, que sí tenía capacidad para estudiar. Oye, háblanos un poquito más de los pandilleros porque ya pasamos de la parte del orfanato cuando eras el chavito del orfanato y ahora le brincamos a la pandilla a subsistir a subsistir de las pandillas que fíjate que yo no sabía o no sé, me dijo una persona me dice Gudri, tú no fuiste cholo, tú fuiste pandillero, me dice. No sabía que existía una diferencia si la hay o no. Cholo, entre cholo y pandillero. Es que mira, yo estaba hablando ese día, dije, yo no sé nada de cholos, o sea, de los barrios como el sureño, el norteño, como la regla es que ya ves que en Estados Unidos los barrios de allá para empezar no son un chingo, aquí cuando te gusta que sea un barrio de Ensenada de México de Tijuana unos 30 cabrones, 40, 40, pero allá en San Diego el mini, el mini son 100 cabrones, 200. es una locura ya. Algo así, ¿no? Entonces, sí, son un chingo de pandillas y resulta que esos güeyes tienen reglas que las tenían que seguir. No, pues allá el mini 200, y acá esas pandillas de mil cabrones que ni se conocen entre ellos, tienen que enseñar los tatuajes para saber si somos del mismo barrio. Tenían reglas y que ciertas cosas que no podías hacer que con la familia, que si un güey tú quieres mader a un güey pero viene con un niño no te lo puedes, cosas así. Entonces, sienta que los cholos, eso es un cholo, el del paño y todas esas mamás, pero el pandillero es el que le hace el pandillero, pues el que anda las pandillas en las riñas tumbando gente, que en este caso puede ser tal vez como tú o como yo. Que dicen que como tal cholos, cholos no existieron en Mexicali, muchos cholos, o no sé si los pinches pachucos, porque antes de los cholos estaban los pachucos, ¿verdad? Y los pachucos miraban así como que pinches cholos cagados, los barrios ya no existen morros, déjense de mamadas, decían entonces, decían que como tal los cholos en Mexicali no habían cholos, los cholos estaban allá, que nosotros éramos pandilleros. Y otro día me lo reafirmó porque yo una vez dije, pues yo no sé nada de esos de cholos y esas cosas. Y un güey pone, pues no quedas cholo. Y me pone un güey, goodly, entiende, tú no fuiste cholo, fuiste pandillero. No, no, no me la sabía o tú qué tal. Es que creo que lo entendimos mal. Cuando yo llegué al tema de la pandilla o sí, a la vagancia, yo no lo escogí, ¿no? Digo, y hay que poner como en contexto, ¿no? Cómo se forma la pandilla o los cholos, ¿no? Normalmente se forman cinturones de miseria, ¿no? En barrios bravos, ¿no? De escasos recursos. De escasos recursos. Se junta el hambre con la necesidad. ¿Qué sucede cuando alguien se vuelve cholo pandillero? Careces de algo bien importante, güey. Amor, reconocimiento y aceptación, güey. Entonces, imagínate, yo de pronto un día, recuerdo que me estaban pateando, güey, en el pinche piso en una putasera, güey, y de repente entran tres pelados, güey, y el poncho y el otro cabrón, güey, y el ting, güey, lo que quieras con mi carnal, conmigo, hijo de tu puta madre, güey. Yo en el piso los volteo a ver y digo, güey, cámara, güey, familia, güey. Y así se empieza a formar porque en tu casa no te pelaron, güey. Si en tu casa tienes amor, tienes aceptación, tienes reconocimiento, muy difícilmente vas a andar mamando gallo en las pandillas, güey. Pero como acá empiezas a tergiversar, decir, güey, mi carnal, mi familia, órale, güey, ¿qué sigue? Y de pronto nosotros teníamos mucho la influencia de Estados Unidos y de TJ, los norteños y los sureños, pues traíamos nuestro pañuelo, güey, sí, traíamos nuestro pañuelito aquí todo el tiempo, luego empezamos a, la delincuencia, güey, el pandillerismo, pues te pones unos putazos pero vas creciendo en edad, después el graffiti, órale, vamos a la DAC, vamos al Soriana, vamos al COD, vamos a grabar, pues la placa, ¿no? Que vean que ya llegamos, güey, queremos ser los mejores, güey. Entonces creo que, puede que tenga razón quien te haya dicho eso, porque a nosotros no tuvo un manual, o sea, como se puso las pandillas en Estados Unidos, güey, de los tatuajes, por ejemplo, ahora con el tema de la madre, de la sabbatucha, güey, quieres ser de la madre, tienes que matar un pelado, güey. Tienes ganas del tatuaje y cosas así. Sí, sí, sí. No, nosotros fue evolucionando, güey. Yo me salí en el momento en el que nos robamos una pistola, güey, para asaltar una tienda, la Calafia. La única vez que yo tomé un arma de fuego, nos robamos una pistola, el objetivo era sencillo, agarrar lana para hacer bombas Molotov, para que en el siguiente carnaval dara un manotazo sobre la mesa. Éramos seis pelados, güey, tres íbamos a asaltar, tres iban a quedar en base, iban a agarrar la lana, unos por el arroyo, otros por la avenida principal, yo agarro la fusca, un pasamontañas, con toda la... Me chingué unos pegues de tonaya, güey, con agua loca. Eres bien acelerado. Sí, sí, sí. Yo estaba listo para morirme, güey, con lo que había pasado de morro, traía mucho coraje, mucho rencor, por ti, que lo conozco muy bien. Pero lo sentías con... ¿Ese coraje lo tenías consciente? ¿O todo eso lo te diste cuenta ya de grande? Ya de grande, güey. Todo eso lo hacía porque tenía escasez de esto, tal, 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 y el coraje interno que tenía. No, ¿te acuerdas que te dije ahorita del autoconocimiento? No, hoy me había aprendido a conocer. No, no, yo te veía y decía, ¿qué me ves, qué, güey? Tengo moros en la cara, ¿ok? Aunque no te estuviera viendo. No, ¿qué me ves? Fíjate que yo me acuerdo, eso me queda muy claro. Decíamos, vamos a ir a tal lado y tenemos que pasar por este barrio, con los monjes. Sí. Tenemos que pasar por ahí. Ok, güey, pasen, pero no los volteen a ver. Sí. Tú podías pasar, güey. A veces pasabas, ¿qué, güey? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Qué acá? Y tú nomás no volteabas. Y tú pasabas, no había pedo. Sí. Pero con que no nos voltearas. Pero tú volteabas tantito, ¿qué, güey? Y ahí así se te echaban encima. Sí, sí, sí. O sea, qué loco, ¿no? Así se tocó. Ah, muchas veces. O ese tipo de cosas era como el honor. Ah, está bien, como que respeto. Está bien, no me volteo a ver, lo voy a respetar. Tú pasabas por un barrio, se te cerraban los tres, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué andas uno acá? No, no, pues que aquí mismo con mi tía. Es que decir que tu tía vivía aquí, ¿no? Con mi tía, ¿dónde vivía tu tía? No, pues ahí, ¿qué andas uno acá? ¿Qué barrio? No, yo no soy de barrio. Ah, ¿cómo no? No, pues no, y no soy de barrio. Y de ahí no te sacaban que no eras de barrio. Órale, pues. Póngale, pues, a la verga. Pero porque no eras de barrio. Sí. Pero si te enteraban en tu pandilla. ¿Qué onda, güey? Que te preguntaron que, ya nos dijeron que te preguntaron qué barrio eras y que no le quisiste decir. Estabas frito, güey. ¿Qué onda, güey? Desafándate a la verga y no te juntas con la verga. O sea, ese tipo de cosas yo me acuerdo, güey. Y me acuerdo y todos los que tú, pues, no me dejaras mentir. O sea, me acuerdo esas cosas de verga. O sea, había un chingo de respeto. Antes pasaba el güey con su morrillo o con su jefa o con una mujer. Sí. Ay, arre, bueno, no hay pedo. No, nada más porque vienes con tu morra. O sea, les decías, ¿qué onda, güey? Pues, estabas en la baica. La neta, güey, al chile nada más porque vienes con tu jaena. La neta, no me quiero pasar de verga. Y ahí vas con tu bicicleta arrastrando el palo de golf en la tierra acá. Sí. Porque esa madre era, uh, súper rudo. Uno se miraba. Por eso te digo, ahorita que mencionas que eres al respeto y que tú estás tan vacío que te sientes bien rudo con el palo de golf, güey. En la bicicleta, una bicicleta acá, arrastrándolo y te dabas la vuelta en la verga nomás. ¿Qué onda? ¿Qué me veías a la verga? No, nada, no, no. O sea, ese tipo de cosas ya hasta ahorita digo, la verga. Sientes respetado, sientes amor, sientes poderoso, pues lo que no te dieron, güey. Que si tú miras a ese güey, lo voy, lo estrilo, no me dice nada. Alhojeras, lo estrilas, güey. Te sientes así y se vuelve como soy cabrón, güey, soy chingón. Y luego, le haces así, le haces así que se asustara, te llenaba el ego. Póngale a la verga, no lo quiero ver aquí otra vez a la verga. Y así va bien culiado. Este güey, yo lo estrilé ayer. Sí. O sea, ese tipo de cosas y te das cuenta, no mames. Y como dices tú, creces, eso se da en las familias de escasos recursos, donde no nomás son escasos recursos, sino escasos valores. Donde la mamá me probablemente pasó por lo mismo que pasaste tú, que sale embarazada bien chamaca. O anda trabajando, te falta aceptación, te falta amor y te falta reconocimiento. Es los ingredientes perfectos, güey, para encontrar allá afuera y malentender las cosas. Y sabes que ahorita que mencionas eso, de repente se coleaba, se colaba uno que otro fresita a la pandilla. Pero esos no duraban mucho. No, pues qué chingados. No, como que no duraban, como que estaban ahí y de repente vino el papá por él. Estaba en la bola y había el papá y, ¿quién es ese carro? ¿Quién? No, ese es mi papá. Se lo llevaba y ahí nos mirabas. ¿Y por qué no duraba? Fíjate bien. ¿Por qué? Porque iba el papá, güey. Exactamente. Porque le daba el reconocimiento, porque le daba el amor, porque le daba la aceptación, porque entonces el morro dice, no, con mi jefe estoy a toda madre, mi casa, que ando batallando. Pero los otros güeyes que estábamos ahí, pues no iban por nosotros, güey. Pues seguíamos en el desmadre, güey. Seguir pateando el bote y agarrándote a putazos y bombas melotadas y pleitos. No, y luego también el quererse sentir muy rudo de, por ejemplo, nos parábamos afuera de una casa y pues la señora no quería que te pusieras afuera de su casa. Ah, ¿sabes qué, güey? Esa vieja, güey, se enoja. Vamos a pararnos ahí, mi amor. Y te parabas ahí nomás para picarle la cresta a la señora, güey. Y agarra la placa y la placa también, eso había un respeto también. No estábamos haciendo nada oficial. No estábamos haciendo nada. Y al final tampoco te podían llevar. Bueno, en aquel no te podían llevar, güey, por no hacer nada. No estábamos haciendo nada. Pero cuando andaba a la redada ahí sí te llevaban. Pero sí, sí me acuerdo y no podemos hacer nada. Pero nos quitaba picar la cresta. Pues ahí namos. Y fumábamos ahí. Pues fumaban mota y todo así. Y te pones abajo de la lámpara y tirabas el humo hacia arriba porque te gustaba ver. Y pues lo estaban los niños ahí, güey, ahí fumaban. Pero uno no ve eso, pues. Los niños ahí fumando, fumando mota ahí y están ahí enfrente de la casa de que sabías que le molestaba que te pusieras ahí, güey. Y sabes que a mí yo cuando no sé cuál fue tu proceso de salirte de ese mundo, en mi caso fue como yo empecé como con esta onda de empezar como en la música. Eso del rock. ¿Ah, cabrón? ¿Cómo? En el rock. Ok. Andar con la música. Empecé con eso. Empecé como que a vestirme un poquito mejor. Empecé, o sea, pues yo trabajaba, yo era pandillero, pero nada, yo siempre trabajaba y siempre tenía dinero, güey. Sí. Y siempre tenía mi misma playera también igual que tú porque también daba gran parte de mi sueldo a la casa. Entonces, empezaba como a ya no juntarme tanto. Sí. Y sabes que en mi casa era como el punto de reunión, güey. Siempre se ponían afuera así. Yo ya no quería que me hablaran, güey. Yo ya quería estar en mi mundo con mi computadora. Y ya como que me empezara a molestar, güey. Pero yo solo me fui saliendo. O sea, es como me fui solo. O sea, no como que me prohibía, ¿no? No salgas. No, no, simplemente solo. Solo se me fijó. Y después ya les caía gordo yo. Ah, ya te viste roquero. Ah, qué. Ya empezaste. Seas como son, ¿no? Yo así me fui saliendo en tu caso. ¿Tú cómo fue? Porque dices tú que tampoco tuviste quien fuera por ti. No, yo fui a recatabla. Yo tuve un accidente. Nos robamos la pistola y fuimos a saltar a una tienda que era la tienda Calafia. Y ese día mi mamá me manda a hablar. Es un tema, un dato curioso porque mi mamá nunca me había dado la bendición. Dice, ven. Me da la bendición y cuando yo estoy a punto a saltar la tienda con pistola en mano sentí como algo en el pecho que me avisoca. Y dije, la tira, güey. La tira, la tira. En unos segundos, cinco segundos, nos quitamos en chinga el pasamontañas, la bufanda más bien. Guardo la fusca y pasa la patrulla. Pero yo nunca la vi. Entonces, estaba yo muy enojado porque como bien dices, hay un crimen imperdonable en las pandillas. No te puedes chabalear, no te puedes pandear, no te puedes rajar, güey. Más que yo era una cabecilla y éramos entre cincuenta y sesenta pelados, güey, en Lighty Night. Entonces, ¿qué sucede? Pues íbamos a saltar la tienda, no la saltamos, yo me encabrono, eso fue como un jueves. Dije, pero el sábado voy a ir, pero ahora voy a echar entrando bala, güey. Ahora sí, estaba yo muy enojado porque había tenido miedo y en seis años ya no había tenido miedo, güey. Entonces, pero nos fuimos a echar unos pegues, unos caguamazos al Conalep, terreno neutral, al punto, terreno neutral por los que no saben de pandillas, es donde no cantamos barrio, no hay bronca, nadie se pelea con nadie, a menos que un güey se ponga pedo y le tire el pedo a una morra o que empieces a cantar barrio, que empieces a estilar. Pero normalmente tú puedes estar pisteando a ver pandillas, cada quien. Pues uno de mis compas se pone pedo, güey, y empieza a gerar, güey. ¿Qué sucede? Se arma la de Dios es padre, la puta cera, éramos nosotros tres personas, cuatro personas, salimos sin chinga en una persecución, nos van correteando, y ahí entre la bronce y la reforma, pum, nos estrellamos contra las llantas de un tráiler, güey. El tráiler, las llantas antes de la caja. Yo venía en el asiento del copiloto y volteé, dale, güey, nos van a alcanzar, dale, dale, si nos alcanza nos matan, pues eran un chingo ellos, güey. En Ensenada hace mucha neblina, güey, en tiempos de invierno. Tanta neblina que de aquí donde estás tú no te alcanzo a ver, güey. Pues pum, salgo disparado yo por la llanta, por los vidrios, toda mi cara llena de vidrios, los brazos zafados, güey. Y ahí fue cuando agarré el pedo. Porque, acuérdate, yo estaba en la pandilla porque de algún modo era mi familia, era mi clica, güey, era la que me daba amor, la que me daba reconocimiento y la que me daba aceptación. Termino en el hospital al día siguiente, güey, me aventé como dos meses y medio con los ojos vendados, sin ver sol, sin ver televisión, y el pronóstico era o que quedaba ciego, o que quedaba así, o la libraba, güey. Y en ese tiempo, nadie de mi clica me fue a ver, güey. Entonces ahí fue donde yo dije, güey, pues la neta es que los amigos los conoces en la cárcel y en las enfermedades. Entonces yo dije, imagínate que tu jefa, güey, llorando, tus tíos, y que empiecen a decir, güey, mejor se hubiera muerto, güey. Va a quedar ciego y patuleco, güey. Y tú tan jodida, cuca. Y yo escuchándolas, porque pues mi casa era muy chica, güey, salían a fumar y se escuchaba todo, güey. Ahí fue donde yo agarré el pedo. O sea, eso fue lo que, lo que hizo, no que quisiera estudiar ni nada, pero quisiera como un cambio en decir, me acordé del internado católico y dije, güey, Chuyito, cámara, si me dejas la vista, ya le voy a bajar de huevos. Me voy a poner a trabajar en una maquila. El sueño de mi mamá era que yo trabajara en una fábrica para tener IMSS, para tener Infonavit y después de muchos años tener mi casa, güey. Porque la tía rica de mi casa tiene su casa de Infonavit, güey. O sea, es el contexto en el que crecimos, güey. Sí, claro, claro, totalmente. Entonces, pues así fue. Ese fue como el punto a mí que... ¿Sabes qué? Que en las colonias ese era el orgullo, güey. Sí, claro. Sacar tu casa de Infonavit. Oiga, huevo. Y el que la tenía, no mames, güey. Ya río. O sea, hasta la mirabas como otra casa social, ¿no? Como que... Ya sacó su casa, güey. Ya rico, ya se cree mucho, ya por eso no habla. Sí. El que ponía... Cuando ponían cable al vecino, ya se cree mucho al vecino porque puso cable. O sea, lo marginal, pues, ¿no? La pobreza. Mencionaste algo ahorita, güey, del punto medio, donde no tiramos. ¿Vamos a una fiesta? ¿Van a andar los... No, FK, no sé. No, no. Me estoy inventando nombres porque no quiero decir nombres de barrios reales porque luego van a decir yo era ese barrio. Los FKR con los LB andan en una fiesta, vamos. Porque es cumpleaños de una amiga. Sí. Punto medio. Ahí pega una envoltea. Nomás las miradas de que, mira, ese que está allá es el... Es el Docker o el Risto que tiene bien grafiteado no sé qué tal en tantas calles, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se hacen los pleitos por puras pendejadas. Yo analizando ya de grande, güey, todos los pleitos decían por puras pendejadas que porque llegaba el otro güey, un güey llegaba con un güey. ¿Qué onda, güey? Tú andabas... Tú andabas con la Cindy, tú andabas con la Cindy, ¿no? Simón, ¿por qué? No, pues yo ando con ella. Y se agarraron acá y se empujaban y otro güey le empujaba acá. Y ahí se hacía el pleito en las fiestas. Echábamos a perder fiestas, güey. Así porque... Muchas veces. O, ¿sabes qué, güey? No vamos a cagar el palo. Déjense líos de faldas. Las viejas aquí valen pura porque éramos bien... Bueno, me imagino que todos los cholos eran bien machistas. A las morras las agarrabas como objeto. Tú tienes a esta morra que era tu jaina. Pues si tú no fuiste a la fiesta, mamaste, güey. Yo me la agasajo porque no fuiste a la fiesta, ¿sí o no? Sí, así va. Entonces, ese pedo era muy normal y a la morra le encantaba que le agarraran las nalgas, que todos le... Eh, que todo... Eh, pues sigo yo. Entonces, este... Aquí las viejas valen pura verga, no vamos a líos de falda. Íbamos a una fiesta, con madre, estaban acá pisteando, acá. Por un güey que se metió al baño a rayar el baño del barrio, se mete otro güey y lo tacha y le pone el bar, el tache se pone otro del otro. Y otros se meten también y que él me tachó. ¿Qué onda, güey? ¿Quién me tachó? Y que me quiero pegar un... Y al micrófono, me quiero pegar un tiro así en el sonido de la quinceañera, que me quiero pegar un tiro con fulano de tal. Uh, ¿qué es acá? Y ahí se hace el tiro y pleito otra vez. Llega la policía, se llevaba una chingada. Y puras pendejadas, güey. Todos eran líos de mujeres o porque el tachón, güey. Y te das cuenta, güey, que no... ¿Por qué estamos peleando, güey? Puro botellas en la cabeza. Güey, es que fulano de tal se fue al hospital. Sí. Y la otra vieja ya... Y la otra vieja con otro güey culiando allá. No sé dónde. Se lo llevó un carro. Un güey se la llevó y otros peleándose. O sea, todo ese pedo yo me empecé a dar cuenta, güey, de primero de por qué se hacía. Porque yo era, la neta, al final, yo era de los que se desafanaba al final de la fiesta, güey. Para no, para no... Porque tú tienes que atorarle, güey. Atorarle a la verga. Y tienes que agarrar una piedra ya por compromiso, güey. Atorarle a la verga. Ahí está el ruco. Ahí vienen los rucos, los señores. Vamos a pegarlos. Tú no somos más a la verga. Agarran todos. ¿Qué pasó? Y tienes que tirarle a los señores. Señores con sombrero y con caballos y te aventaban el caballo y salías corriendo y agarrabas el que tenía el carro y atropellaba al caballo. Así, puro desmadre, güey. Puro, puro... Y yo, pues, uno bien culo, pues, te te escondías a la verga y te hacías pendejo, güey. Yo pienso que si desde aquel entonces yo fuera a la guerra, yo me hago pendejo y me escondo y no... Es que siento supervivencia, güey. ¿Por qué? Porque sabes que no hay una razón lógica por la cual estás peleando, güey. ¿Sí me entiendo? O sea, a veces, de principio sí, si no, que el barrio y agarran la piedra y le quebramos los vidrios al novio de la... Cuando los güeyes... Da cuenta que si había una chava en el barrio, se consiguió a un güey de otra colonia y ese chavo iba a verla en su carro, bien bonito, y tú pasabas. ¿Quién es ese güey? Y le quebraron los vidrios. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Nunca se aventaron esos test? Sí. Y no sé, y fíjate, a veces te lo digo a ti y con tu mirada me das la razón, pero no sé si eso nomás se vivió en Mexicali en Baja California. Eso digo, me pregunto yo, ¿eso se habrá vivido nada más en Baja California? ¿O se habrá vivido en todo México? Porque yo, o sea, todo lo que te cuento me trae viejos recuerdos. Ahorita que tocas eso del barrio, pensé que íbamos a finalizar el tema de los cholos, pero no sé, como que me arrastró un poquito a eso, pues. O sea, como que me pregunto. Yo creo que nada más se vivió ya. A como, todo lo que me dices a Gerard, Estrilar, estos conceptos, es como una mezcla de chicano, pocho, fronterizo, ¿me explico? Acá debe haber pandillas, Guadalajara, Ciudad de México, pero es otro cotorreo. Es que aquí en Guadalajara sí hay, aquí sí hay cholos, aquí sí hay cholos, cholos de reglas y de 13 segundos y esas cosas que yo no me tocó, a mí no me tocó vivir eso de que los, que te van a mandar a hacer una misión, que para que te ganes, a mí no me tocó eso. A mí tampoco, no, fue circunstancial, eso de las quinceañeras, luego que te tocaba que llegabas y te robabas las caguamas, güey, de las quinceañeras para seguir pisteando. Llenaba los barriles, porque eran los barriles. Sí, llenabas y los galones los de leche. Sí. Bueno, de agua, en las quinceañeras el agua los vaciabas y le echabas la cerveza y siempre trajeron ¡Eh, güey! Era, era un, yo recuerdo también cuando mencionaste lo de la pobreza, me acuerdo que cuando nos contábamos toda la pandilla, güey, todos teníamos hambre, güey, todos, en todo momento. Si alguien sacaba unas papitas, nada más a cada quien, a cada quien agarraba una papita o una soda y nomás le dabas un trago y se compartía entre todos porque todos querían un refresco, güey. O sea, ese tipo de cosas que yo me recuerdo y digo, a la verga, digo yo. O que digo, o que pasas por ahí por donde vivía antes y digo, ah, aquí me anduve caminando, aquí me peleé, aquí me estrelaron y yo salí corriendo o aquí esto, pues, ¿te acuerdas, pues? Yo recuerdo que había compas en la pandilla que no querían compartir de pronto, que abrían su coca y ¡pum! le escupían, güey. Ajá, sí. Sino porque todo era rolar, güey, era chiquitearla, o sea, yo nos agarramos a putazos, güey, porque en la caguama a alguien le tomaba un trago, chiquitela, cabrón, güey, no, tú qué, o sea, te peleabas por puras pendejadas, güey. No, y siempre lo que te digo de la vieja, güey, de que se me queda bien grabado de que si, no, yo voy a la fiesta porque si no se van a culiar a mi vieja y la vieja como que el vato antes se daba mucho como que es una vieja tirándole verbo con las redes sociales, no, güey. No, ya no. O sea, copas dinero. Sí. Antes era tírale verbo, tú la tirabas, y a la morra en ese momento se le olvidaba que tenía novio y que se quedó o que se fue de viaje o que, o que, no sé, y se la ha sacado, ya la traía yo o la traía el otro. Es que en ese ambiente se utilizaba mucho el concepto con las morras, el que se fue a la villa perdió su silla, güey, o sea, si tú no ibas a la tardeada, güey, la morra no iba a estar sentada esperándote, güey. O sea, un güey iba a llegar y qué onda, y la chica. Sí se utilizaba mucho ese cotorreo. Pero sí es cierto, ahora ya no son de tirarles verbo, ¿verdad? No, es que antes decía, no, pues vamos a la fiesta, a los antros, ¿no? Vamos a levantar viejas. No, pues el fulano levanta más porque tiene más verbo. Sí. Ese que tiene, ese es más feo, ese que tiene, ahora eres feo y eres feo, te pelaste la verga, güey. O eres feo, o eres famoso, ya no hay de que el que tira verbo, ya no las impresionas tirándoles cosas, güey. ¿Qué les puede decir tú que de 50, no se lo dicen ya en todos esos mensajes, güey? Sí. Y más cuando están bien buenas, que tienen muchos seguidores. Ya no, ya, saque, saque el billete. Eso también, saque el billete, la verdad. No, no, saque el billete en los orfanatos. Ah, eso qué sé si eso. Mejor, mejor. Sí, o sea, que saque el billete porque yo le digo a gente, si van a dar, saque, saque el de 500 o el de 1000. Ah, que no ande, que hay 50 pesos, no, saque una buena feria que duelen los orfanatos. ¿Pero qué? ¿Qué otra cosa te recuerda a ti a las pandillas, güey? O alguna vivencia. Fíjate que de lo que más recuerdo es que nos desvelábamos a lo puro pendejo, güey. Que andabas, que te desvelabas el día siguiente hasta la noche. Y te desvelabas, güey, y te desvelabas y te desvelabas sin ningún sentido, güey, patrullando la calle, güey, más para ver quién llegaba. Recuerdo esa sensación de estar sentado con tu caguama, tu cigarro, voltear para los dos lados y no veías nada, güey. Estabas esperando que llegara alguien para cantarle un tiro, o sea, en lugar de irte a dormir, güey, descansar, o sea, este, recuerdo mucho que lo que tú dices, me peleaba mucho sin sentido. Pero bueno, era el objetivo de por semana me tenía que pegar dos, tres tiros, pues, para mantenerte vigente, el respeto, el reconocimiento. El micrófono se movió, ¿no? ¿Se movió? Sí, para mantenerte en respeto, güey, así, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pleitos a lo, a lo güey. Ahorita me acordé que antes cuando no te querías pelear, no te peleabas, güey. Yo me acuerdo que fue una tardeada en un antro, ya ves que había, había antros que lo hacían tardeadas para los jóvenes, que les daban sodas, ¿no? Sí. Barra libre de sodas y la verga. Y antes las morras, güey, iban a bailar, no sé, te tocó en ensanada, pero aquí en Mexicali. Estaba el famoso viaje de, este, viaje, este, baile de espuma, los fun party. Sí. Y las viejas, güey, se ponían unas pinches falditas que eran, las que estaban de moda en aquel entonces que eran, eran que tenían deslavada. Sí. Que tenían, no sé si te acuerdas esas falditas. sí, sí. Como de reguetoneros. Sí. Y se ponían a ver en la barra, güey, y enseñaban la tanga, güey. Y yo no era en aquel, pero yo nunca había visto una tanga, la verga, güey. Entonces, si tú te quedas mucho tiempo mirando la tanga, el güey queda a su novio. ¿Qué tan sabía que miras a mi vieja, güey? No, 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 pues póngale a la verga. Así, el vato cagando el palo a todos los que miraban la morra, tienes que estar como que a la sorda, nomás así, güey. Así, ¿a quién les pasó eso? ¿En las tardeadas? ¿En Ensenada? No, fíjate, eso no me tocó vivirlo. De andar viendo tangas. No. Se miraba en Mexicali, sí, güey. O sea, la morra se subía a enseñar la tanga, güey. A enseñar la tanga. La que tenga la tanga más bonita, se gana esto, se ganan 100 pesos, 200, eso es lo que se regalaba en aquel entonces. No, no me tocó. ¿Los fiestas de espuma tampoco? No. ¿Las tardeadas en los antros, no? Tardeadas sí, pero no espuma, fíjate. Pero las tardeadas eran en antros. Las tardeadas eran en el chaparral, en el ibis, en el épocas. Pero normalmente eso era para mayores y nomás los domingos o esos días. Sí, es correcto. Sí, sí. Ok. Aquí también hacían lo mismo. Este, las tardeadas las hacían para los jóvenes. No, pues ahí era, siempre pleitos en las pandillas. Siempre. Antes se ponían, no sé si en la escena, en esas tardeadas se ponían acá bailando y tirando barro. Sí, es lo que hacíamos. Hacía acá. Ah, hacia acá. Puro al amor. Y con el ritmo de la música, la música que estaba de moda en aquel entonces. Y otro le contestaba acá y le hacía así. Ya no había pedo. Ya no sé qué pasaba y después al final se pelearon, güey. Siempre terminaba en pleito, en virus quebrados, en, güey, descalabrados. Morras llorando. Sí, morras descalzas, ¿no? Sí, sí. Corrientes, separando gente. Sí. O esas se peleaban entre las mismas viejas y no, se ponían. Tony, Tony, no, no. Mírame a mí, Tony, mírame, no te vayas. No, pero tú lo recuerdas como algo bonito todo vivir, todo eso, Yo lo recuerdo, sí lo recuerdo como algo bonito, la verdad. Yo por la posición en la que estoy ahora, hasta me gusta platicarlo, pues claro, soy parte de esa historia, o sea, pero pues a lo mejor alguien que ahora aunque de la pandilla terminó en el bote y todavía tiene 40 años, pues por ahí inició, no creo que lo recuerdo como algo bonito, ¿no? Lo mejor nosotros que nos salimos de ahí, que tenemos aprendizajes, tenemos anécdotas, pues sí, sí lo recuerdo como algo bonito, ¿no? O sea, aunque sí fui muy gandalla, aunque sí me peleé mucho, aunque sí ofendí, aunque sí grité. Y tumbaste. Y tumbé, güey, o sea, sí, sí este. Ahorita lo que te decía se me olvidó, mencioné las tardías que yo te estoy, mencioné las tardías porque yo iba ahí, güey, yo iba y de repente pasaba una persona, ¿qué barrio eres tú, güey? No, pues no, no te digo, ¿cómo no? Sí. ¿De qué barrio eres? No, este güey es de la Imperial. Ah, no, sí, pero pues nosotros no te digo, pero ¿qué barrio es? No, pues le inventaba un barrio, pues JPK, traemos filo, ¿qué onda? Pero mi mamá, güey, yo me masaqué, yo con mi mente, pendejos, ni barrio ya existe. ¿Qué onda? Pégate un tiro o no vamos a chacalear entre todos. Sí. Esa era la frase que te pegaras el tiro tú solo o entre todos iban a chacalear. A pegar, pues, no, 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 ¿qué onda? Pégatelo o qué? ¿Qué? No, pégatelo. No, 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 y de ahí no te sacaban y no te lo pegabas, pero tú sabes que no va a terminar tal vez en un tiro, porque eso se decían, pero si le voy ganando, porque tú sabes que, fíjate la ironía del pleito de pandillas, yo voy a brincar por ti si te están madreando, tú eres mi compa, pero se supone que nadie se debe meter, ¿ah? Sí. Entonces, como, no, que un tiro derecho tú y yo solos, tú estás peleando, no es cierto, yo voy a brincar si te estoy botando y yo voy a brincar por ti, entonces uno sabe cómo termina eso, si yo, yo, tú sabes que uno, cuando ya se hace este ambiente también, tú hasta detectas a quién sí te puedes madrear, a quién no, pero si me entiendes, digo, este güey sí me lo madreó, sí, a este no, yo no, yo no me meto con un güey que sé que no la voy a armar, porque no sé cómo, cómo se para, cómo, cómo está haciendo la mano, cómo, 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 cómo se quitó la camisa, tú sabes, este güey sabe pelear, machi me gana, uno como que se te desarrolla ese instinto, güey, y no, este puñetas de volar, me lo siento un güey, así como lo tengo de frente, nomás le pongo el cabello, y yo sabía que no, que no iba a terminar en un tiro derecho, entonces yo, no, me escopía la cara, ¿es un tiro o qué? no, no, pues yo sabía que me gana una retroverguiza, y, y mi, y mi miedo, no era la verguiza de en sí, güey, era que ya no iba a poder ir a, al, al, a la, esta verga tardeada, sí, porque mi mundo nomás era vivir para ir a las tardeadas, es todo, cada domingo, cada domingo, cada domingo, y porque iba, porque las morras pasan y les me agarraba las nalgas, y, ay, nomás se reían, güey, ¿verdad? ¿o no? Sí. Hoy que, hoy no puede hacer eso ya, ¿ah? No, no, está mal visto, pero dime si o no, antes las morras les encantaba que les agarraban las nalgas, pasaba y tú les, ay, agárralmelas bien, y no sé qué tanto, y uno, entre los cholos, entre todos te agarraban, todos te agarraban, y las morras les gusta, y pues tú piensas que es normal agarrar nalgas así, de una vieja que te gusta. En ese contexto, sí era muy normal, o sea, era su reconocimiento de, ay, pues agárrame, y era, y era bien común que entre, esa morra se rolaba entre todos, güey, bien común, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, claro, por eso, tío, a lo mejor uno ya crece con esa mentalidad de, eh, como payaso, hacer chistes de eso, a veces que te cancelan por un chiste, pero no sabes a lo mejor en qué época viviste tú, que en mi época no se miraba mal eso, ahorita sí, yo lo veo totalmente mal, güey, tocarle una morra en una nalga así nomás, porque sí, de hecho esto yo diría, pinche vieja puta, dijera yo, si yo veo eso ahorita con mis ojos, pero antes no, antes estaba con madre, no, sí, pues chavo, estaba con madre, no, pues yo también quiero agarrar, y a ver, espérate, me toca un ratito, hasta tú, ya se dice, me toca a mí también, y a la morra, pues, pues ya, como que la morra se ponía como reto, falta él, falta él, como que se los chingaba todo, así era, y si te arrolabas a las viejas tú, sí, sí, era parte del, era parte del show, porque fíjate que yo tenía un cabrón, que era enamoradizo, entonces, el problema es que me enamoraba, entonces cuando me tocaba, que anduviera con otro güey, le sufría, güey, le sufría, porque si era como aprensivo, y si fui, fui enamoradazo la verdad, si, si era, ojalá algunos cholos, o pandilleros, ya ni sé qué verga decir, nos confirmen esto, a ver si les pasó en Guadalajara, yo no, pues en Guadalajara era tipo así, debe cambiar un poco, a lo mejor es un poco igual, o cuando, o cuando se castraban, porque les ganabas por el baile, ¿no? Sí. ¿Nunca te pasó eso? Sí, ¿sabías bailar tú? Sí, bailaba Reebok. Reebok, pero era Reebok, ¿y el otro cuál era otro baile? El que yo bailaba era Reebok, no sé. Y había otro que se llamaba Seawatt, algo así. No me tocó. Seawatt, algo así. A mí el Reebok era, el ritmo de la música, el corazón, los ademanes. Así. ¿Es él así? Sí. Y luego hacer el... Sí, el Robocop, helicóptero, empezar a hacer... ¿Cómo se llama esta? La famosa que... Esa nunca me salió. La Wimmer, ¿cómo? Sí, sí, sí. Wimmer, no sé cómo le dicen. Con las rodillas, pum, pum, pum. Este, el ruso. El helicóptero. Sí, 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 estaba padre. Era... Pues de hecho, una de las... una de las... de las broncas más sabrosas o los pleitos más bonitos era cuando se ardían en el baile porque alguien le ganaba y pum, empezaba el... Y ahí se armaba la de Dioses Padre, pues se ponía bueno. Oye, ¿y tú sabías pelear? Sí, yo aprendí a pelear muy bien. Tenía buena habilidad para pelear. 9.5 días. Sí. Sí, lo sentabas de un vergaso. No, era muy flaco. Tenía mucha habilidad de... No esquivar. Para esquivar era muy rápido, pegarte una cacheta. Sabía que te calentaba, güey. No, que... Cama, que... Minche cachetadón. Ay, güey. Si me explico, sabía dónde pegar, el cuello. Me metí al karate, me metí al kingboxer, me metí al box. Dónde tocar las articulaciones. Entonces, eso es lo que me dio la habilidad para el pleito. Porque nunca fui de mucha masa muscular. Tenía que pegarte... Que no me agarraran. Tenía mucha habilidad para la manopla, tenía mucha habilidad para el velocímetro. Tenía mucha... Mucha... O sea... El de la bicicleta, el chicote. Es correcto. Ese sí te enterraba en la piel, en la piel. Pues no, sí te pegaba un buen llegue, güey. Sí te traías un pedacito de carne, leve. No, no sé si que... Pero sí jalabas, sí dejaba como cuando te cortas con una hoja, así... ¿Sabes que yo le tuve pavor a las manoplas, güey? ¿Por qué? Porque yo escuché que a uno amigo de nosotros le pegaron con una manopla y le quebraron la quijada y lo tenían internado en el hospital. Y lo mirábamos muy mal. Y es todo lo que quería decir nos lo escribía. Sí. Y yo no quería quedar así. Entonces cuando yo miraba manoplas, güey, yo me culeaba, güey. Yo haga... Trataba de... O sea, tengo un VAT. Ya... Si yo tengo un VAT, tú una manopla, pues más fácil que la cuaje yo. Sí. Por la distancia no te vas a acercar, ¿verdad? Entonces yo trataba de... Me voy sobre el de la manopla. Así, pero yo no ya ideando y ya tengo una manopla. Me le pego acá. Uno se ideando, pues. Sí. Le veo en la cabeza y si quiere agarrar a mi compa, pues de volada, o sea... Pero sí le tenía miedísimo, güey. Miedísimo a las manoplas. Sí, no te agarran con una manopla y te llamabas, güey. Sí. Sí, te llamabas. Te atrena la quijada, güey. Un pinche pataón también. De hecho, yo la manopla no la usaba para pegar en la cara, para pegar en el cuerpo. Te puedes comprometer. Sí, eso pegar en la cara es... Con una manopla es muy peligroso. ¿Sabes qué? Me acuerdo cuando llegaba la policía que mirábamos la redada. Decíamos... No sé si les tocó a ustedes también. Irá, güey. Dame el fierro, el fierro, el fierro, la mano por la mano. Dáselos al Martín, o sea, el más chico. Sí. Y le daba las cosas al más chico. Sí. Y ahí no lo revisaban. O sea, les daban a tondras a ti. No tenemos nada. Ya no se iba, no, pues. Y después sacaba todo. Las dos, tres manoplas, cuchillos y todo. Y yo me acuerdo una vez, güey, ya ves que antes sonaba mucho si tienes un cuchillo, que el cuchillo por cada dedo era un mes, algo así, ¿no? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. O era un mes por cada dedo. Y yo tenía uno grandote tanto así, güey, y nos pagó la policía a mí, un amigo, güey, y yo lo tenía dentro de la chamarra, güey. Y me revisó y me lo puse así en la batea de la patrulla, del tiburón. Así le decíamos tiburón. Me lo ponía así. Filerón. Y me revisó todo, güey. Y aquí, güey, yo aquí tiene el fierro, güey. Y lo fui sacando, lo fui sacando, lo fui sacando poco a poquito y lo fui dejando ahí en la batea. Y pues el hermano, ponga las manos bien. Y yo, perdón. Y ya me revisó y ahora sí ya le pasó por acá, güey. Ya, me empezó. Póngale aquí, morro. Y el filero, venga, es de la que nos salvamos a la verga. Se dice la... Se salva uno de muchas. Oye, hermano, y pues no sé qué te gustaría añadir. A esta plática, ya platicamos de mucho de pandillas y de los orfanatos y todo eso. Fíjate que, más allá de la anécdota, del cotorreo, de la plática, ver el aprendizaje de todo, güey. Si alguien nos está viendo este video, está esta parte, que se quede con la parte positiva, güey. Yo sí, yo tengo una analogía del control de la vida. Te decía del internado, la pandilla, la universidad, lo que me tocó vivir ahora como empresario. En la vida, güey, en lo que tú creas, en Mahoma, en Dios, en el universo, en la energía, te dan un control, güey. Y hablando de los videojuegos, hoy los videojuegos se pueden poner en modo fácil, leyenda, difícil, legendario, güey. Tú puedes cambiar en un videojuego el modo que fue que quieres, pero la vida, tú no escoges el videojuego ni el control que te tocó, güey. A mí me tocó jugar la vida en modo leyenda, güey. Y aprendí a jugarla así, güey. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, güey? Aprende lo más rápido posible a adaptarte a tu control en el que te tocó jugar, güey. Un error muy cabrón es, me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Yo agarré mi control y me puse a jugar. Y la mayoría de la raza, güey, está viendo el control. ¿Por qué le tocó a ese? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Como lo que decías tú de las papitas y de la soda, ¿no? El control que te tocó juega, güey. Ese lo tocó, te chingaste. Y con ese, papá. Aprende a jugarlo, güey. Y punto, güey. Y gracias por la invitación. Chingón, no lo platicé, güey. No, sí. Pero espérate, tú ya no te vayas. Falta una cosa. Ah, a ver. No, no. No, es que no es para finalizar esta plática. Bueno, yo te dije que te gustaría añadir, ¿verdad? Pero también el final de este episodio va a terminar en que no tenías nada, que la perreaste machín, que no gustan las pandillas, que te pagaban cigarros, todo ese tipo. Para hoy en día ser quien eres, ser feliz, a toda madre, pero con negocios, este, una buena posición económica. Sí. Sí, buena salud. Buena salud. O sea, ¿tienes todo eso? Sí. Esa es mi pregunta. Sí, sí, sí. Buenos negocios, están jalando muy bien, tengo buena salud, tengo una familia bonita, tengo éxito, estoy, eh, tengo más de lo que alguna vez pensé o soñé. A eso iba, sí, sí, sí. O lo que estás ganando ahorita económicamente, dije, estúpida, yo nunca me imaginé que iba a ganar ese escanto. Jamás, güey. Jamás, jamás. Mi contexto ha venido cambiando muy cabrón. En la prepa solamente quería trabajar en una maquila y tener Infonavit, güey. Después entré a la universidad y quería ser licenciado y tener un carro. Después soñé con ser doctor en Derecho a los 30 años y tener una casa roja y un carro rojo del año y lo tuve, güey. Un día quise tener 30 millones de pesos y llegaron, güey, porque para mí ese era mi éxito en la vida, güey. No, nunca, güey. Nunca, nunca dimensioné o nunca he tenido la claridad de voy por tanto. Yo me pongo metas de 5 o de 10 años y las voy cumpliendo, las voy cumpliendo. Pero hoy sí te puedo decir que pues que yo mismo he superado mis propias expectativas de decir, güey, qué perro, güey. Qué perro. Estoy construyendo ahorita mi casa, lo veo. He construido varias casas, pero ahorita estoy haciendo la casa de mis sueños, así como una alberca, güey. Una mansión. En el bosque, güey. Cuatro pisos, estudio de grabación. No, no sé grabar, pero yo mandé a hacer un estudio de grabación muy perro. Te voy a invitar cuando se ve. Ah, ok. Aquí en Guadalajara, en una villa, güey, así, vista al bosque y gasadores y la chingada y tres salas y así de... Pista de cuatrimotos. Lo que yo siempre pues como... Pero o sea, que la neta se me hace increíble que me digas eso, güey, cuando eres un chavillo. O sea, ¿no te sientes orgulloso de ti mismo? Muy un cabrón. De hecho, yo he aprendido que el reconocimiento más grande es el que yo tengo conmigo. Ya no es el de afuera, güey. Entonces, Jorjito, yo le aplaudo, güey. Qué chingón. Esto no mames, andar perreando un trago de cerveza a decir, no, aquí puedo tener lo que yo quiera. Sí. Puedo comprarme esto si quiero y me vale verga. Es chingón. Creo que está bonito, pero también hay un compromiso de ayudar, güey. Es decir, de regresar la copa, güey. Lo que a mí me dieron. Sí, ayudar a que más. Yo le llamo las abejas, ¿no? Las abejas científicamente no deberían de volar y vuelan. Pero vuelan porque nadie les dijo que no tenían que volar, güey. Sus alas, su comprensión no deberían volar. Yo soy una abeja, güey. Yo tenía todas las condiciones para no volar y volé, güey. Yo digo, ¿qué toca? Ayudar a que más morros, a que más gente vuela. Siempre que puedas, regresarle la copa a alguien. Ayúdale a alguien más. Es lo que trato de hacer yo con lo que te dije. O sea, esos chavitos. De repente con la racita que ahí te va. Este, porque pues sí, güey, pues qué tiene. O sea, no identifica, güey. Uno que ya anduvo aperreándola, no es que se quiera escuchar mal, pero yo identifico cuando alguien la está aperreando también, güey. Uno sabe, güey. Tú sabes, pues, yo por decirte, güey, según yo, yo me sentía yo, uy, viene administrador de ingresos, güey, porque tenía, fíjate, tenía mis tres, mis botecitos, tres botecitos. Sí. Tenía como unos 18 años, güey. Aquí a la semana, de luz llegaban 200, de internet eran 500 y del agua eran tantos. Yo me sentía bien acá porque yo agarraba, son 200 de luz. O sea, la semana meto 50, acá meto 100, acá, para que al final, para que, para que no me cayera el putazo, pues, ¿me entiendes? De que, ah, tengo que pagar la luz, ah, gané mil, son 500, no, no, para no sentirlo, porque yo desde cada semana y yo me sentía acá, no, o sea, yo, este pinche empresario que soy, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo me, me, me sentía así, pues, me acabó el agua, güey, entonces, este, no sé por qué te dije eso, ya me olvidó. Es igual rollo, la verdad, güey, no sé, es que ya, ya, ya estás cansado, yo también estoy cansado, ya, güey. Y ya le pegaste todo el día, ¿no? Sí, güey, no sé por qué, verga, te dije lo al final, ¿qué me estás diciendo? Me estaba diciendo que se te va el pedo, güey. A ti también va. Sí, a veces se me va. A mí se me va el pedo, güey, las mentes brillantes se les va el pedo, porque no puedes mantenerlo, tienes que soltarlo rápido, la verdad, si no se va. La creatividad sobre todo, ¿no? Sí, ¿qué te estaba diciendo? Ya, ya en serio. No, ya fuera de cotorra, me estabas diciendo que por eso ayudas, güey, a los morros, güey, a quien se puede echarle, echarle la lana. Ah, ok, te digo, así, vaya, qué idiota. Pues sí, güey, pues uno sabe, pues yo que estaba así administrándome, yo llegué al punto así, pues a eso me refería, que me sentía bien así, güey, bien acá, y porque un tantito, no puedo agarrarle 20 pesos, güey, porque valió verga. Yo me iba al supermercado, güey, así literal con la calculadora, güey, echando tanto, tantos centavos, tanto, a esto valió 15.50, tanto esto, 18.20, y 18.20 más, y luego decía yo, me ponía así, mi mente maestra, según yo, a ver, este aceite es de un litro, y si me llevo dos, me ahorro tanto, y es más, así, o sea, a ese punto de andarle a perreando, pues así machín, pues para, y tantas comidas, y el uno voy a comer esto, al martes, al martes a esta hora, para que me rinda la comida toda la semana, pues, o sea, así perreándola, así bien, bien machín, pues, en gasolina, de que a ver, son 200 semanales, y nomás es trabajo, y ya, no puedo irme ni a la tienda, porque se me estantea, pues, no me puedo comprar un refresco en el trabajo, tenía que llevar mi, mi sobrecito de, de agua fresquibón, no sé, sí, para no gastar en refresco, porque a la, a la semana se me complicaba, pues, si me entiendes, entonces ese tipo de cosas yo identifico, cuando la gente es así, güey, hacen ciertas cosas que yo hago, este güey es igual que yo, ahí te va, porque uno lo siente, güey, luego, luego, por eso a veces se trata de apoyar a la raza, güey, a mí no me quita nada, güey, mil, dos mil, tres mil, pues, lo recupeo rápido, güey, ya con este podcast, no, no, ya salió, ya salió con, no, pero sí, güey, la verdad, este, qué bueno que tienes esa mentalidad, y por eso te va chido, la verdad, que, qué loco que, de no tener nada, a decir eso, eso que me hiciste de dinero, y la casa, la alberca, eso cuando, tú te bañabas en el canal, de seguro, ¿no? Sí, con la manguera, jicarazo, en un baño de paso, güey, yo que he tenido, pues, que tengo mi alberca también, o sea, yo me bañaba en el canal, y yo tengo una pinche alberca mamalona acá, o que andaba en, en bicicleta, güey, sí, que andaban perreéndola en bicicleta, machín, güey, así, o que se me ponchaba la vaga, que puta bicicleta, deja tu puta, me la jondeaba la vaga, a tener tu carro ya chido, pues, está bien, que te acabas de comprar carro, ¿no? Ahorita, andabas con el tema del Tesla, te viste esa historia. Ya, 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 ya me llegó, ah, un ejemplo, mira, pues, ahí está, imagínate cuándo te ibas a imaginar, o sea, cómo da la vuelta a la vida, ¿no? Pero, o sea, al final, el mensaje que dices tú, es lo que los llevará al éxito, a todos. Hermano, pues, muchísimas gracias por el tiempo. No, a ti, gracias, chingón. Para que vayan a ver a Sinergéticos, espero que les haya gustado este podcast, y si quieren más, pues, vayan a tu canal, ¿no? ¿Qué les ofreces? No, no, nada más, quieren hacer un poquito de Sinergia, saber un poquito más de mí, negocios, emprendimiento, marca personal, motivación, cómo salir adelante, mándenme un mensaje, en fin, ya nos vemos, saludos. Y bueno, mi gente, pues, nos vemos, adiós.